Al de Smash, clásico en Smash Wow Buenas, buenas Hola papu, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Son los El chiquistriquis ¿Qué vas por 32? No Bueno, te hago Un canal de voz privado Voy a crear uno Déjame y me avisa Yeah A ver No 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 Gracias. 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 Podría explicar cuándo y a qué héroes y rol se puede sacar Maidas. Vale la pena. O sea, la utilidad de Maidas es que sacas buen oro y experiencia, ¿no? Porque... Me da 2.1 de experiencia. O sea, cuando vas a ser neutral, ganas más experiencia con el neutral o con el creep que... ...ya es que Maidas se ha utilizado en kits grandes o magos que son los que dan más... ...no se... o sea, es más que nada para eso, ¿no? No, no, no sea débil la gracia. ¿A qué héroes se le saca Maidas normalmente? Al Jaggerdown se le hace Maidas. Obviamente le juegan Facebook, Maidas, Blastrom, Bashar, Sharks. Son ítems puntuales para el héroe. Y de ahí no he visto un core más que le hagan Maidas. No recomiendo mucho Maidas igual porque... Medallas bajas no lo aprovechan tan bien, ¿no? Tienes que ser un jugador de nivel... ...tal... ...para aprovechar bien el hit. ¡Jetpad! 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 No te de información Bueno con su main por si acaso, prof Juegan bien nomás Yo estaba, pienso ir a un proyecto Bessel, será para yo, si solo inicia No, no, arma toma más No, arma toma más Eh, ¿qué es arma Pes Kunka actualmente? Eh, saben hacerle, Orchid le saben hacer de primer hit en Orchid de KB ¿Por qué no necesitamos Orchid? Mira, estamos todos, va a ser contra Lina Vas a necesitar Posiblemente BKB de pelado Ajá, dos Brazers Facebooks Magic, botellas y BKB de pelado Hecho Está picante, se me acorda, eh Es machi, es... Yo creo que estás morfeando ¿Quién? Es leyenda la Lina, así que No es tan pendejo tu machi Mochi también es leyenda pero en verdad es Cestro Ahí está ahí, encontré el cowboy A ver si... Vas a venir a Lima dice Mocho Mira ese que Soplón, ese papu Dante O sea, ¿no quieres que me entere? Yo le quería contarte Como buenos amigos que somos Claro, hablamos todos los días A ver si... Soplón dice Todavía querido profesor, te vaya a visitar Mocho Ya que él no te visita Cuando tú vas a la equipa Pues Mocho se va a ser botado No, la gente ya no se acaso a los ritmos Le doy a Lima a verlo al profe, el profe se botó también Eeeeh Yo trato como me trato Mocho Está bien profe, lo merecía profe, no voy a decir nada Con gusto profe, este tengo un buen honor Porque en ese... es que tengo una enfermedad profe Por eso no puedo ir a esa vez A Mocho, está bien, está bien El femenio fojol es como... Con mi enfermedad severa profe, y hasta se pasa todavía Familia en familia, profe El síndrome de Mocho ese Y bueno, es una tontería mejor, no digo nada La pobreza de tu profe Eso demuestra que uno ha madurado profe Y ahora mido mi spot Not yet Que iba a decir profe, ya tengo curiosidad No, no, no No, no, no No sabía que No sabía que era secreto Mochín Lo siento, lo siento No, no se me preocupen Igual... ¿El profe está en el extremo? ¿Todo bien? Sí ¿Hice un stream? Todo así nomás de gratis, ¿verdad? ¿Dónde streameé a profe? ¿En Facebook? En la guarda ¿Y qué pasó con Twitch? Estas... Estas recién despiertas en el coma Jejeje Y yo solo veo las guías, profe Yo no lo sé en Twitch ¿Ah? Facebook me da mejor Mucho más y no se piensa en el verde No, profe, ya me pasé Ya me pasé a ti ya Ya le he dado su desahuebada, profe Mochín He tenido mi necesaria con Dante en la mañana ¿Que le hagamos acá, Mucho? Ya, ya Mira, yo estoy jugando con Yukita y mis amigos Y eso que mis amigos son bajitos Estaba aprendiendo a jugar Así que Mucho quería... Y Yukita Te muestre lo que le he enseñado Tira la ventana... Ah... My bad, my bad Yo eso no la vi Jejejeje Ya te estuve confiando Jejejeje Este fue mi culpa Ay... Me corre... Esta... Eso... ¿Listo? Si, si, si Está conmigo Está conmigo No, no, no Estoy traiendo herbe de veneno, Mucho Nivel 2 Posiblemente No me acuerdo ¿Qué? Qué? Te creí... Ah... Te tomé este creí... Estoy traiendo herbe de veneno Nivel 2 Matamos Ay... No, bro No te mueras confiante. Saca tu 2, saca tu 2. Que aseguramos el kill al 100. Que vaya esta vieja. Se va a confiar aquel zombie, viene mi courier con mi orbe. ¿Seguro? No me aprofes. Está bajando la Windranger. Está bajando, está bajando. No creo. Seguro la runa de abajo, mejor. Seguro la runa de abajo. Ah, no, está acá. No, no, está acá. ¿No? No queda poco, voy a... Lo que supo poco, voy a... A poliar a poli. Va por la runa, la luna. Ya no tiene segunda él. En este, en eso lo matamos. Yo también tengo... Acá se ha parado a la espécie. Acá se ha parado a la espécie. Acá se ha parado a la espécie. A tu le paga en la mano, profe. ¡Ay, vay! Tiene mi bota y mi mango. Vale. Yo voy a jugar, pero... No sé, ¿eh? No sé. ¿Qué está saliendo mejor, profe? El... El... El maguito o el este... O el nuevo creep. Los dos son... Importantes. Pero el creep nuevo. Toma zoro. Cinco muere alquimista. Cinco tumbas. No sé. Puede ser ahí. ¡Ay, chuchón! Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Está más programado. Espera, espera, espera. Queda tu enfermedad. Estoy luchando, profe. Tres. Jeje. Mi tratamiento es trabajar más. Oye. Sube por el pool. Yo voy a... Renegar. Está aburrido, ¿no? Ulean. Eh. Ulean. Si te quiere evitar el pool. Métete por acá. Acá, 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 acá. Echuelas un tango cuando puedas, ¿ya? Hace un ratito, porque no tengo... No tenía este... Cuando ves que estamos pusiendo mucho el alimi y estamos controlando, ya rompes tu center, nomás. Sí, sí, sí. A la madre. Armo este, fue. Hombre, a Haru. Tamposo. No lo matamos, creo que no. Caliente. Ayuda. Tengo, tengo todo, tengo todo. Tengo nivel 2. Bueno, no te sabía, bro. Te voy a dar a puñetazas. Te voy a mango. Tengo un poco. Me has matado, ¿no? Me he tirado solamente las chagones. Me he aguantado el esto. ¿Te llevo algo? No... Sí. ¿Curas? Sí, sí. Tengo bastante. Tengo bastante. Tengo bastante. Meme. Uy. Uy. Te pones, te pones. ¿Qué si no traes si tienes? Ahí te da. El chiquito no sabe dar tangos porque está... No, no. No sé. Está apretando, no sé. Si viene, lo curo, pero... Ahí va. ¿Qué haces tu tango? No te tome tu curación, bro. No te lo cancelé. Salina ahorita está a punto. Profe, polio. Profe. Una. Es que pueden rotar. Puedes jugar por medio. Ya tiene nivel 6 el Kun, ¿no? Ajá. Ya está ya. Está a punto de chocolate, Salina. Pero... Dame, dame viendo la runa de abajo, prox. Antes de... Sí. Sí. Veamos, ¿me ves? Salió arriba. Salió arriba, espérame, espérame. Cajo la runa nomás. Con DD, con DD. Está bien. Estoy con mucho ping de 580. Estamos con el Perú. Espera, que te vio. Dame tanguita mejor y lo matamos. Está trinando más. No acabo de antes. Te vio, creo. Te vio. Sí, sí, te vio. Te vio porque se fue de una. ¿Vo tú? Dame, dame, dame. Esto se puede. Ay, 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 esa win, esa win, esa win. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay... Otra win. Ay, muere. Trae, muere, así muere. Oh, me voy a morir, ah. En Grain Trow' más muero. Vamos a por el DOOM que va a forzar su... Ah, ¿esos son más pantalleros? ¿Por qué? Acá van a desguardar un... Pero si yo estoy captando mi mapa ¿Están dos? No, pero... Pero igual No, puta madre Está bien, está bien Está bien, está bien Estoy sin barco Huyamos abajo, mocho, yo estoy fuerte, tengo 6 Si quieren hacer frotaciones al día, tienes que llevar sentes para guerrear Tumba en 30 Si se va el ácido puede morir, ah Si se va el ácido Si se va el ácido Espera, espera, eso lo voy a cambiar Eso lo voy a cambiar No está la lina, pero creo que se fue a la base ¿Quieren caer el ladro? Bueno, que vaya la línea No, que venga la línea nada más Status pelado Tengo que pushar abajo Tengo que pushar abajo También puede bajar el Kunkka Voy bajando, voy bajando El Witcher tiene tempe El Witcher tiene tempe Ahí vamos, pushar nada mucho No te muestras todavía Ah, no, sí, sí, muéstrate tu yuguita No, tumba, pushamos, pushamos, no tardan tiempo El Dune tiene Dune Si, si, estará bajando Si, si, estará bajando No hay que limpio en esta mierda Es un moche mixta, baby Eh, yo puedes ir defendiendo mucho en lo que estoy acá Tocas tu 6 Voy, 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 bajando, voy, voy Uy, 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 lo mandaron a dormir Coja la lina, ah No hay nada, no hay nada Me he quedado para ahí Dejame ir con la batalla Me quedo hasta el minuto 10 para que coja Ya, hecho Vamos a ir de esta línea, no muero Echemos la rotación con el Kunca que tenga barco A ver si tengo la batalla Me arranque Es normal Normalim Arriba, arriba A ver si Al medio de la jugada vamos a presionar Tengo barco en... 29 todavía Pero se muere esta Puche al medio, puche al medio nomas O como quieran, pero dale Somos fuertes ahorita Posiblemente vengan los 5 al medio Normalmente me echamos Ahí vemos La primera que quieran defender Mucho avanza Uy no lo vi Objetivo es este Me dio la X Me tiró de una arriba, pero me agarro en el rage Yo te pego cualquier cosa Yo te pego si ustedes hacen algo Puche al medio Este triángulo hay que ganar nosotros Hay que ver si tienen Stacks o algo Ya si tienen, nos llevamos con Kaka Ve, 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 ve Llegamos Stacks Ay la linea Tengo que llevarnos Stacks Repártanse bien Juegan de a 2 pues Ya ustedes vean como se repártan Chapa medio tu si quieres Vamonos a matar al alquimista Oye ese Ese güey no se muere arriba Tengo todo, tengo Arkana Ibar Conmigo jugamos acá Yo le doy un golpe Y los papo Y los papo De donde guardeo Kaka Ay Jue madre Me muero Lina acá, Lina acá No vas a la tu propia No, mal me he hecho Y yo tal me he hecho ¿Tienes marcada? Si Pote a Luma Pero puede estar desde atrasito nomas Estoy a punto de morir Uy hay Dedea Toma, toma ese Toma ese Toma ese Toma ese Toma ese Toma ese Dkb, dkb, dkb Voy por el Dedea Soy un niño bro No tiene Donald Hola como estas papo lenguas Voy a cagar mi locos abajo Tengo bota de mana Tengo bota de mana, baja su mana? No, no, yo voy a comprar esto y me voy Pero baja su bota? Da manos, da manos, da manos, yo voy a farmear Si quieres, da manos Tengo, tengo barco en 3 Juega con el medio, juega con el medio El alquimista se irá a farmear a la jungla Esos wards Cuídenlo Ay 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 Mantenga la linea del medio pushada Para que defiendan bien ese wards Aunque se salió, no me olvide Están 3 aquí en mid Tengo laguna en 20 Tengo laguna en 20 Voy a... Pueden hacer una smoke de 3 y yo me uno más adelante Estoy traiendo wards Yo tengo los wards, yo tomo los wards, tomo todo Tengo DD y tengo X Ahí te le da wards Hagan una pelea Yo voy a teper al medio pushada Buenas noches mi querido profesor como este Espera, espera, va a venir el mismo Espero que bien alimentese con comida saludable, por favor No quiero que se enfoques y mirase Ya hasta la próxima menor que 3 Es el 2 Solo volamos creo Ya tiene 2, ya tiene 2 Ya tengo DD y tengo L Echen nomás, métale todo A la linea, no A la linea, no A quien quieran, a quien quieran A nubes No, no te puedes salir Uff Mete algo, mete algo Uy, uy, uy Me du... 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 Pongo tumba, pego... pongo tumba 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 Ay, 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 me muero Jajaja Acá está guardiado este Es mucho Es frío Ahí está la linea, está tepeando Te peo mucho la linea Tú eres un linea, parece que era justo jugando a Fenix, bro No, el Fenix era malo, cam... Tienes que meter al toque tu combo con el Kunkka porque ellos van a... silenciarte Dale Es que no esperé que el Grim estaba aquí, estaba ahí, o sea, se encerró los dos Pero ya sale mi becabellín Ehhh, tenemos que presionar top, creo que vamos a pasarlo con... con Ex Sí con Ex Lina ya mismo tiene BKB Domile en esto, pues Avance ahí, alguien que pueda Ya tengo barco Y tú dale prioridad, tu BKB por si acaso Vela, 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 vela... Tengo barco, tengo barco, tengo barco Ya, venga, 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 venga Yo llevo, venga, venga, venga Yo voy Lina, yo voy Lina por la Troya Ay, ay, ay Podemos coger a la win Ah ya no me dio el rank Pusheen y farmeen los que tenemos que farmear Me voy de acá creo No, si cae No, si cae abajo, me hicimos estar dando mi oro No, queridos AX, podemos dominar todo su triángulo Tengo tumba en 30 todavía Mira acá hay un estaco Un centri acá si puedes yukita En medio pushea y farmea Tengo Arkana y tengo 20 barcos Sí, acá Trankis no más, Trankis Ellos tienen que hacer algo, nosotros no Nosotros ya gastamos poderes La lina puede ser acá Tengo barco, tengo barco y tengo Arkana Esto es sólo vale Dumb tenía Daga, mira ese guard Cuide guard Huyo, camino, 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 camino Llego, 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 llego Llego Voy Lina Mata, mata a alguien, mata a alguien Tomare, me voy a morir, creo Venga para denegarlo, profe Venga para denegarlo Estoy bien, estoy bien Puché en algo Yo cojo abajo Tienen 10 segundos, o sea, más o menos No es el tiempo 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 Ya tengo Barco otra vez Voy en medio y abajo Yo voy a jugar acá en top Pucheo y luego conecto con ustedes De abajo De abajo vayan puchando De ahí te llevas El Doom no tiene Doom Gracias, espero avanzarles por las estrellitas No es el tiempo No es el tiempo ¿Quieres el guard? Cuidado, guard Es posible el guard acá también No es el tiempo Voy abajo para puchar Alquimista creo que ya debería tener radians Ya tiene radians, pero pelada Ya no importa, no importa En BKB es normal, lo paramos de caer Buen suelda, eh ¿Chin? No estoy listo No estoy listo No estoy listo Vayan puchando medio de tier 2 Esto ya va a caer Ya se me estabilizó la línea también Con 100p Ya puchamos medio Es el tiempo En la primera que uno esté cerca de tier 1 Le metes nomás x Quizá Ya, déjame solo limpiar arriba Mira acá Mochi, le damos al Doom Echa pa otro, echa pa otro, echa pa otro Ahí, 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 la línea, la línea, la línea Sale, sale, sale la línea No creo que es enserio Más en la línea Debesar... Están llaclados, mira No, no, no No, no No, no No, no No, no La estructura radios Es un tipo de unit Doctor No estoy listo No estoy listo Los muertos endurecen Los muertos Los muertos Los muertos Los muertos Arriba de tu grave Me encanta Estoy bajo ataque ¡Morado! ¡Morado! Todavía no tienen BKB ellos La Lina ya tiene Sí, pero es falta a todos ellos Ya tengo barco, ¿no? No Esperemos mi BKB No, todavía no tiene BKB No, todavía no tiene BKB No estoy listo No estoy listo Ya me estoy yendo a curar Me voy a chalar Sí, van a secar BKB Acá me echamos, ¿ah? Estoy en el guarde, estoy en el guarde Estoy yendo, estoy yendo Me da la manito Hay de D, hay de D Métete todo a uno, descuenta nomás Eh, alquimite está abajo Alquimite está abajo Todavía en 5 se me quita A la vez ya veo un... Tenemos Doom de Fabric, ¿ah? Yo voy a jugar para este timing, ¿no? Que tenga eso Ya, normal ¿Puchamos top? Está arrojando BKB en el chupo ¡Puchamos top! ¡Puchamos top! Oye, alquimite sigue siendo miss para todos O solamente miss para él Creo que los dos, ¿ah? Sí, afecta a todos Porque es cuando te cae la Radiance Arme en cerca, nomás, de donde están todos De la Fortune para... Me sigo presionando un poquito No les hagan smoke Yo estoy acá con ustedes para rushear No, esperamos a rushear ya para acabar el juego Ahí está, ya salió Tu botella ya me tiene valor, ¿ah? Puedes cambiar el slot con... Mask es cierto ¡Lo puedes dar! ¡Jajaja! 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 ¿Me marcas? A ver... ¡Jajaja! 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 ¡Ah, mira! ¡Dárate la botella que me la desllena! ¡Oh, mira! ¡Estoy bajo ataque! ¡Ven a morir! Escuchamos, mamá, creo No, mamá No, mamá Pero hay que meterle todo a uno, mamá Es el primero que avance de más Que van a defender bien ellos Ah, ya se fue ya Escuchamos, escuchamos, escuchamos Un rival ¡De acuerdo! ¡Aquí hay que meter! ¡Atentos! La idea es crucear ¿eh? ¡Corre corre! ¡Muy bien! Ay ay ay, una manita, una manita Ya salió el alquimista Yo no tengo vida El alquimista Nos fue una mala jugada meter a matar a Lina Si, que ya habiamos descontado a Lina Tu te podias meter pues, pero los demas no Ay oro arriba Esperen BKBs pues Podemos seguir creo Yo creo que vamos a volver a ir No cogemos esto Tengo miedo Ay oro Lo coge Porque no tiene doom Pero el rubik lo dumeo Llega Oh oh, ya me metí vale Corre man Corre, corre, puede que te salves Adiós Oye Andy Ya vino mi, ya vino Eh, ya usó BKB El, el El alquimista Nadie no le alcanza Yo creo que Estaba Un momento Si No me acuerdo No se de donde hayan visto No tengo tiempo de 1 ahora Oh, daba ya, esta viniendo Es media partida normalín Debe ser entre leyenda y ancien Vamos a terminar la partida Si, no juegan tan bien No tengan dos líneas puyadas, no se pueden en dos lados Hay chaca ahí Estoy llegando Defiende, defiende La gente no tiene beca veo Me he domido a mi y a ti A ese es un combo Estás free para cuantos, mira cuántos zombies Oye, en medio es importante eh Que puede defender mats Me cuidao a tu punca Que huevotes jejejeje No estoy listo El enemigo está vivo El enemigo está vivo El enemigo está vivo No está listo El enemigo está vivo No está listo Ya acabamos de apagar, vamos a atrasar Solo un poco Hola, ¿cómo estás, Efemo? Papo antes, ¿por qué tan solo? No estoy listo Lo voy a decir la vida mientras estaba, papo ¿Qué es esta mierda? Voy a poner Esto es la habilidad de Usa el OP Ya lo has visto antes, seguramente Si, pero no he visto que hace Flop Usa el OP Usa el OP Usa el OP para que puedas ver que hace Ah, ¿se utiliza? Si Es lo del No es el No es la Mordida la bestia Las mordidas saltaban así Puedes matar a esa Wintop Pero yo no puedo Si Mantenga lineas fistadas, mamás Acá, posiblemente, está guardado Asi no tiene dinero, vamos a probarte, estando aca Usalo, yo pensé que era pasivo Es ahora usalo Mide ser Yo creo que podemos ir tier 3 para probarte, mide ser Oh, estoy conectando abajo voy 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 Bien pendejo de mi parte cuando estoy ahí Mira una buena focusea con la levantada Si es cuidable Te das no mas mucho a cualquiera, al alquirites a el de todo Ya Yo correcto ya tengo Daga, mira Daga esta vista Un valiente que de visión ¿tiene Daga Rubik? Me puedo meter de cara, profe Pero ves en tu frango normal, yo le salto y yo lo mato Yo necesito que uno de visión Uy, me shackearon Uy, 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 uy Vaya, Javi, vaya, vaya Únete, únete, a mi Aldo, muro Ya está, ya está Mira a Galina, mira a Galina Ah, si va a ser ¿De abajo o de abajo? Pues la beca no he visto que me pegue a Galina Si a Galina tuviera un poco más de criterio Sacaría a Yul, pues Se cagaría Pero si son bajitos del otro lado Esto es mucho que entra con cuentas leyendo Se puede entender Mi cuenta estaba jugando, profe Me quité para jugar con usted Claro No, profe Claro Claro, profe No importa Se sente de mi madre, duplicado Pues No mides, me meto Mijo de madre, salió Me voy Mas hielo Oye, ¿puedo utilizar esta habilidad para cuando me están pegando? No, pues se canaliza. Pero si no se desactiva como la daga, si se pregunta. Pero si te stanean, pues no la vas a provocar. Si me stanean, pero la puedo utilizar cuando me están pegando en una teamfight. Si. Por ejemplo, de acá te puedes bajar. Si pese esta petejo esto. No hay una lente útil. Dos nubes patas de araña. ¡Yo voy! ¡No me acuerdo! ¡El enemigo medio ha caído! ¡El enemigo medio ha caído! ¡Nooo! ¡Yo me tengo! ¡Papodaro! ¡Estamos solos! ¡Papodaro! ¡Jamás! ¡Cuando tú y yo estamos juntos nos tenemos a ambos! ¡Puedes dar la tienda! ¡No te vayas, Papudante! ¡Me echa mierda! ¡Mátalo, Papudante! ¡Mátalo, Papudante! ¡Oh! ¡No! ¡Yo voy a llegar, amigo! ¡Llegó a los support! ¡Llegó a los support! ¡Ya llegó la caballería mierda! ¡Mátalo! 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 ¿Qué me da ya las chingis triquis? ¡Cruzado! ¡Cruzado! ¿Cómo no hizo el abono cruzado por el fin? ¡Tan mal juego! ¡No, no! Al contrario, yo juego bien! Yo veo un cruzado y digo, ¡Puta! ¡Qué asco! No voy a jugar ni mierda ¡Era inmortal! ¡Dos inmortals! ¡Un Divine 5! ¡Qué chucha! ¡Pero era el cruzado! ¡Leyenda 4! ¡Pero era la leyenda, Pez! ¿Quién era el inmortal? ¡Pero jugaba hecho pedazos! ¡Esa leyenda! ¡La win y el alche! ¡La win! ¡Un ARP tendrá! ¡Pero inmortal! ¡Así no! ¡El Doom era cruzado! ¡Jeje! ¡Esa era de los míos! ¡Es puntuales, no macho! ¡El Centro es bueno si la gente no tendría BKB! ¡Y el Orkid es contra Puk! ¡Queen! ¡Eso es lo que se escapa! ¡Eso es una leyenda! ¿Y el Radiance qué tal pega con el este? ¿Por qué también he visto que lo arman? ¿Pero tú estás diciendo que vas a farmear un Radiance antes que el Alquimista? Bueno, eso sí es verdad ¡Eso es esos criterios! ¡Eso me falta! ¡Sé dominar mi línea! ¡Pero de ahí! ¡Eso es criterios! ¡Me falta! ¡Eso la vaina se ha encontrado otra partida! ¡A ver! ¿Qué me han dado? ¡La caverna! ¡Me han dado! ¿Qué es esta mierda? ¡Me han dado Titan! ¿Tú tenías caverna de bursa Papu Dante? ¡Sí! ¡Ahora tengo Ember! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué héroes tienes ahora? ¿Por qué eso no hay que ver? Tengo... De Carry tengo Medusa Tengo Ember Tengo PA Tengo Marcy Y Beastmaster Tienes buenos héroes ¿Vas a seguir viendo HC, no? ¡Sí! ¡Normal! Yo tengo Putsch Tengo Putsch yo para jugar ¿Puedo ser Medio o puede ser Offlane? Tengo Snap, profe ¿A Surreal no tienes mucho? No Yo tengo... Yo tengo... ¿Cómo se llama? Necro y Tide Los supports me importan mucho Me importan más los Cores acá ahorita Tengo Lich Otra tengo Lich El de Titan para Immortal Lich, mételo ahora Es que yo no sé quiénes están jugando Pero yo no quiero perder O puedo jugar en Snapfire Carry también Snapfire me abre dos... Dos caminos, ¿no? No, si quieres ve Medio Papu Dante Yo voy a HC y que... El Chiqui Strixie vaya Offlane Ah, puede ser también, ¿no? Sí, porque tengo Putsch Tengo Putsch Tengo Putsch... Eh... Puta, ahí tengo Putsch Tengo Putsch Tengo Putsch Tengo... Ahí muere el payaso ¿Qué te abre? ¿Pero hay alguno que te abra dos espacios? A mí la... Está picante la... La... La Snap... Sí... Me abre dos No tengo ni uno No tengo ni uno Putsch... Va a mutear, ¿ya? Voy a hablar con mi chat en lo que... Eh... Vale, vale, profe Dale Ay, dígale después a Teo que armen su parque también para jugar cavernas Quiero el de mocho, Teo Mocho sacanos la mierda, dile Las que me ganan nomás el mocho JJeJeJe... Ármale, ármalo pro Estoy revisando ahorita lash... Ya lo vi... Lo vi Ya mandaron , ya es la partida Empieces y me lo corteo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Vale, vale Bank, accidente round Si, ahora sí puedo leer los calls Estaba hablando con... Party Press he visto que algunos sacan Echo Sabre cuando se deben sacar handle Sí, yo también he visto que sacan Echosaver Pero acá no, pero no quiero Echosaver Porque estoy jugando contra Un Alke Voy a farmear mucho si lo dejo Y el Doom también jode Por eso saqué Lotus Esto me da armadura Contra la Lina que hitea su ulti Devuelvo Shackleshot Devuelvo Doom Me da armadura contra el Alchemista Y me permite mechar Y BKB Porque el Alchemista ya estaba farmeando también su BKB Y todos los demás también estaban farmeados Aproveche las cavernas que pide el mismo héroe O sea, no tengo ningún héroe que me pide O sea, dos cavernas No hay P Mira, este Viper TV o D No hay Acá me pide Magnus Kunkapuk No hay No hay ninguno igual Todos son diferentes Esta de Chechnica Ando, lo voy a jugar Menos que sea una partida Extremadamente fácil Pero no sabría Cuáles son las fáciles Por ejemplo Me tocó Blood Loot y otra parte me dice Estaba con un héroe que sea súper veloz Pero no tengo No tengo Ya conforme vaya avanzando Me van a dar más Creo que debes jugar todos los héroes que hay en la caverna Para sacar los sets con sus dos o tres Puta, con sacar los sets yo me compro El set que más quiero es el de Slardar Ese que está Ahí está You're in deep water You're in deep water ¿Qué dice ese PMA modo de PMA? ¿No sabe jugar Cheng? No mucho Es de mis héroes menos jugados Tengo 10 partidas con Cheng 2019, 2015, 2014, 2013 2012 Hace esta partida del 2012 Hace 10 años, huevón 10 años 2012 Test your flada ¿Qué significa PMA? PMA mental positiva ¿Qué chucha hago pues mientras encuentro, Beotito? ¿Qué podría ser? ¿Dragon bone? ¿Puedes eso? ¿Dragon bone? Hálo hacia el pepe? ¡Oye pepe Dante! ¿Qué? Hay que jugar Dragon bone pues En lo que encontramos, Bota Ya rugiste campeón Oye, Teo te hizo caso, huevón ¿Sabes jugar Dragon bone? Te había encontrado un partido Obvio, ve profe ¿Quién más sabe jugar Dragon bone acá? Facebook Yo nunca terminé de aprender Yo no sé qué es Te veo cómo juego ya Yo no sé qué es, la verdad Mejor mejor Ya, créala Yo no sé qué era esa huevada TEMP 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 Que J우 Jesus TEMP alo ¿Amito? DEMP Lo sé, mira Algo está Por encima Vamos a tener la noticia Lo esperamos a la partida Lo que encontramos Cualquier cosa seлюдa Uy d stepping brahim ¿Has jugado Dragon Ball alguna vez? Yo? Yo he jugado el original Sala 5, entra Ya, voy a ver, sala 5 Eh, el room number, ahí le das el número y la contraseña cuando te la dé, ok? Dame un segundo, dame un segundo que te gustan los room number Creería, me dices el número y la contraseña 161, la clave es XD Ya ¿Cuál eres tú? Ven acá, izquierda, izquierda Izquierda, team Ya, ya me voy derecha, no, puta su madre, ya, ya me voy izquierda Profe, yo más, profe, yo más Random, random mess Ah, es random, ya, ya, ya Profe, yo más, profe Normal, entra si quieres ¿Cuál es la sala? Oye, qué gozo, hay un metavi, huevón del otro lado, yo quiero ser mi set de metavi ¿Qué server es, profe? 5, 5 ¿Cuánto? ¿Cuál es la sala? Ah, voy, salte, papá, espérate, mocho, ya la acabo ya 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 Salte, salte ¿Te saliste? Sí Sí 160, clave XD Izquierda, izquierda, acá, random, random, mocho, tú también, tu huevón Juega en metamame ¿Cómo entro la sala? ¿Cómo entro la sala? No da miedo Eh, 160 Terrible No me acordaba, pero ya lo encontré Para la siguiente, para la siguiente Slash kick Slash kick Random, papudantes, no los voto No me acuerdo Me quiero comprar, voy a buscar ese set de metavi que tiene ese huevón, qué gozo Está bonito Bantalla, papudantes Sí, ya estoy compartiendo mi rey ¿Has jugado, has visto alguna vez Medabots? ¡Claro! ¡Es el siglo XXII! No, profe, ¿por qué me ha votado? Porque no colocó random Ok, ¿tampoco sabes leer? Está mal, profe Era lo mejor Era lo mejor Robo batalla Robo poder F*** Tienes que estar enamorando, Goku mató a Jeff Vota uno, profe, vota uno Ya voté uno ¿Quién es Ultrax? No me digas que probé, voté otro Ya voté a otro, mira No entras ese ahí afuera 3, 2, 1 ¡Nadre! Pero si le cambia la contraseña, un toque ¡Nadre! 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 Sí, pero ¿qué es este dragón? Esto no vi en mis tiempos Eh... Es como el otro dragón, solo que se sembra La mierda Ya Ese hace mucho hueco, su onda 2 Ya Ya Oye, esperamos 2 ¡Nadre! ¡Nadre! Espera, espera, acepten, acepten A ver... ¡Acepta, Mocho! Más temprano ¡Mocho! ¡Migre! ¡Se fue al baño! ¡Mocho! ¡Puta, Mocho! ¡Puta ya! ¡No aceptó! ¡Nadre! 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 ¡Ya! ¿Vas a ir a este... offlane? ¿Vas a cambiar lineas? ¿Vas a cambiar lineas? Sí, yo tengo Snapfire Si, yo tengo Snapfire ¿Y qué juego Snapcarrick también? ¡No, güero! ¡Yo tengo D-Day necro! ¡Juego a medio! ¡Ah, tengo Mars también! ¡Uh! ¡Uh! Algo simple, no más ¿Ese es de tu caverno, Yuka? Sí No es como el Ayo de Cloud, ¿no? No ¿Era tu Ayo? ¡Era mi Ayo! ¡Madre! ¡Ay! Son bien pendejos, güey Yo les ayudo a hacer cavernas y me sacan sus peores héroes ¿Voy a ver 4 siempre, profe? ¿Qué? Voy a ver 4 siempre, ¿no? Yo voy a ir a HC Ah, ¿yo voy a ir 5? No sé, como quieras No, yo voy a ir 5 O sea, Yoquita 4, tú sí Pero tú no... Puta madre ¿Me das Snapfire? No es mi caverna ¿No tienes otra? Ya veo Es que la Snapfire me abre 2 a mí Ah, sí, ya, dame Sky, dame Sky Ya Sky Haz su chiquistriki, ¿pero sabes jugar a necro, no chiquistriki? Haz su chiquistriki 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 Uy Joder Está mal Creo que hubiera jugado Bat Trader Ay, se me cerró el Dota O sea, tenía para jugar Y era, también se abría con Bat Trader Aunque en el 5 yo voy medio No, está bien Ya Me abre, no sé Es buen match, no es tan mal Bueno, tampoco es el mejor match, pero... Un buen chiquistriki, profe No, no, se me cerró el Dota Se me cerró el Dota Ya estoy entrando otra vez ¿Me escuchan? Aló Sí Allá Ya estoy ¿Qué pasa a jugar 9000 parteas? Joder mía No creo que era doble ancha platea de acá A ver A ver Cha 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 ¿Cuál es su máximo rango, profe, en Dragon Bound? Eh... Achón Achón con su puntito rojo Mmmmm Con puntito rojo de Tokio Pero yo... ¿Qué achón es? Hay tres achones Eso de offlane Ah no, no, es Mars Offlane Eso de medio Hey Yo... voy proyecto urna ya Rola peladita ¿Quién, negro? Sí Urna Para el... Para el... Para el... Para el mar será, ¿no? Sí Para el mar nomás Simplemente stats capaz No están tan mal también Sí No creo que sea urna Yo creo que se puede hacer dos... Dos talismanes y... Sangre Ancaya nomás Su magia, su talismán y su urnano Necesita capucha anti-magia Judo de falla enchantao Mucho control mágico Yo creo que... Pero el anillo de protección está bien por el... Porque yo creo que me van a pegar full a Luna y él Saca urna pequeña si quieres pues Pero no saques Vessel No, no, Vessel no Solo urna decía yo por los stats Primero a tu magia Primero a tu magia Primero a tu magia Mira, mira, voy a jalar acá Atento, atento A ver Vamos a matar O me jala la Bounty A ver Uy Tócalo ¡Porcé la minuquita! Te te forceo, espera No, no, no te voy a cero ¿Que te voy a hacer ahí? Como pendejo me quieres estupear por dentro de todo Estamos en Gringolandia por si acaso No! Porque se regreso Que salida Que salida Voy a alinearle así Ahí, ahí Está bien comenzando fuerte Deja ir, deja ir, deja ir, deja ir. Deja ir, deja ir. Dale a la vuelta. Que haya nunca. Que lo hubiera muy bueno. Cuidado, cuidado. Pega. Pega, pega, pega. ¿Me cancelé? No, me cancelé ¿Me pueden matar? ¿Me das un mango y lo jalo? Mira, mira, mira ¡Ya tiré! ¿Me das un mango y lo jalo? Ay, ay, perdón, perdón La pobreza, bro Afecta a mis audífonos Le va la luna, tío Pulea, pulea, pulea Pulea, pulea Probablemente la... Estaba de miedo hasta la ven No, no tienes matado No, no, no No, estaba farmiendo Trata de Poner cuerpo ya Pulea Dale Bueno, bueno ¿Quieres dropear algo, profesor? Si me compras tanguitos, yo estoy bien Afecta Afecta Cuidado la luna Uy, uy, uy Uy, uy, uy No tengo poderes Dale Uy, se me va a mí Se me va a mí Tengo sticks Tengo sticks Tengo sticks Tengo mi Tengo un baño Trokey Tengo un maño No puedo matar a menos que Dios adelante un buño ¿Se lo pureas tú, creo? O yo lo puudo yo Lo puudo yo, lo puudo yo A ver, ve Yo lo defiendo Tiene clarity Eso Siento el aire fresco ¿Puedo golpear? ¿Puedo golpear? Ay, me falta maná Pégale, más, pégale Ay, se fue con un golpe Ya, ya, porque vas a estar atrás Si se confía, lo puedo matar Muere mierda Cuidate, va la luna Ya, ya lo maté, ya ¿Qué va a hacer la luna? Pegarme, ¿no? Aguanta ahí la línea, aguanta ahí la línea No, 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 no No, 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 no Uy, pego Pégale, la luna Acá no pasa nada, pasa nada Acá nos aguantamos a pulgo No venga ha venido Tu crees nomás, tu crees, tu crees Ah, mis que... Atento, profe En un minuto No, yo voy a contactar mi ángel ahorita Voy a ir al medio Ay, ayú 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 Ayú, fuerte, super Ayú Ayú, tu crees que es sin ahí Ya, ahora, este, empieza a stackear nomás, este, mocho Yo estoy muy fuerte con ahí Ah, la venga ya, culiao Ah, gracias Ah, gracias Adiós En 30 yo me estoy yendo, ten cuidado Mantente a 30 Ok, listo Ok Estoy bajo ataque Primero Y dos fueron, war, más ahí fue Para que veas ese que le caen, ya P*** Opeo Ya lo viste, ya lo viste Ya me estoy yendo No puedo Si puedo matarlo, pero Necesito matarlo Apacente atrás don más Hey Y ahora voy a atacar, por ejemplo Ya no, esta buena Se fue la runa de... Zack, si un ward se fue de los dos. Abajo, abajo esta la runa. Estamos listos, bro. Cuando saquen mis 6, te vas a matar. Chocan mis niveles. Acá. No pasa nada. La vengie se fue, se fue. La abuela se fue, la abuela se fue. Los dos, los dos supervinieron. Me necesito que estés acá. ¿Vos lo hagas al margen? Apuleado, que chalón. Acá, 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 acá. Sí, sí, sí. Ay. Me acabo más antes. Ya, me moría. No teníamos ahí un peidor. No teníamos ahí un peidor. Juegalo, ¿ves? Sí. Sí. La ven, lleno. No, mana. Pégale esa luna, esta zona mía. Cuidado. Quédate acá. Quédate acá, quédate acá. Quédate acá, quédate acá. Quédate acá, quédate acá. Tiene visión acá, él. Acércate y ya se muere. Ya se muere. Mira, tu echas más fuerte que salió. No llego, no llego. No quedamos, Dante. No está guardiado. ¡Ah, Dante! ¡Ah, Dante! Que ustedes tenían que... Ustedes tenían que... ...que venir de frente. Pues es muy obvio. Si el ODM va a cerrar siempre, es como que... ...el Cuyo puede estar aquí esperando. Tienen Wara... ¿Tiene Sentry? No, no. Tienen Wara acá. Tienen Wara caerse. Ya se los he cantado. Uy, ya me cayeron. Ya me cayeron. Uy, ya me cayeron. Ya no puedo delinear. Váyanse nomás. Están ahí y chupen experiencia en hacer nada ustedes. Ay, hijo de madre. Me faltó nadita para matar. Casi llegamos. Vas a morir, ah. Vas a morir si te quedas ahí. ¿Yo? ¡Los de trabajo! ¡No! No, no. No, no, no. No, no, no. Voy a dejar la línea de abajo. Esperamos. No quiero. Ah, si no tengo línea yo. No tengo visión. No tengo nada acá. Falta la luna ya de estar farmeando. Ya tenía bandes. Ahí está, que me gusta el mapa. No hay mucho. Puchamos arriba más, Necro. Puchamos arriba. Me dio que saque niveles nomás. Entonces, este... Kai. Tú juega donde estabas operando. Necesito un empale. O sea, con un empale lo pueden matar. Porque mira esa posición que se ponen. Es muy obvio. Es que Mocho y Teo, y Mocho y... Se dan la vuelta. En vez de parar, se aclaran una posición para matarlo. Ya me estaba yendo en realidad. No pensé que te ibas a matar de cara. Por eso me fui. Uy, cuidado, cuidado. Uy, ya llegaron toditos. Espera, espera, espera. Ven acá, ven acá. Me voy a baitear. Me voy a baitear. Me voy a baitear, me voy a baitear. Ay, me ha visto. No, no, no. No te ha visto. No te ha visto. Ellos no saben. Ellos no saben. No, quédate, quédate. Cuédate, quédate. Voy a baitear, me voy a mostrar la línea para que me ha... Si me iba por acá me iban por el shrine. Por el low foot me iban. Ahí está, mira. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. La próxima vez, no seas miedo de dejar a tu amigo. Cojo abajo. Sí, no. Lo primero que tienes que hacer siendo Offline es puxar la línea al enemigo. Tu base estás perdiendo, estamos perdiendo el impacto del héroe más fuerte que tú. Ok. Es como la mayoría estaban proyectados arriba, pues. Ya no vengas, media. Ya no vengas, media. Ya no vengas. Este juego lo voy a hacer solamente 4 más. Ajá. ¿Vas a farmear, profe? ¿Por qué vamos ahora mismo a guardar 3 acá? Yo voy a farmear mi set, yo soy el ATC Tengo TP yo Pero... Yo ya tengo sellada Podríamos pelear Normal, pero ahí es con Yukita, yo no puedo hacer mucho Acá tengo ulti, pero... Yo tengo sellada Yo tengo TP, si busca una buena mecha, yo tepeo Uyuyuyuyuy ¿Donde? ¿Donde tened? Me, me, me Mira, tengo el D, tengo el D Ahora, ahora No puedo saltar con el SEO Qué pendejada Mi rango es muy cortito, macho Qué pendejada Uy, bien Uyuyuyuy Ya salió lo de... Uyuyuyuy Alasta Me va a lanzar el combo desde acá Uff Va, que 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 va Voy a lanzar el combo, uff Ya no puedo hacer nada ya Toma, toma, toma Uyuyuyuy ¿No tienes ulti, no? No, en 30 tengo Tanto Tanto odio Yo tengo TP de un momento Si el aguante, espérate un toque Venga yo, joder No puedo llegar con nadie Nada, nadie va a jugar Eh, déjale Tanto odio Creo que se come toda la jungla No importa Yo necesito mi cetro y mi daga Con eso ya puedo mechar Ya tengo sellada, ya Tenemos que matar siempre al ODE No puede estar vivo este juego Mira el farm que hay ahí No tengo TP, vayan Tanto odio Ay me lo mataron Tengo ulti, tengo ulti, puedes, puedes que hagas algo Yo tengo, yo tengo sellada Pero creo que ese ya se abrieron ya Tanto odio Como normal me puedo parar adelante Tanto odio Tanto odio Yo necesito que el ODE se sobre extienda Tanto odio Tanto odio Tanto odio Ode Acá Hay Kays abajo 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 Arriba debes Yo cojíe lo de ella Ya cojíe lo de ella Eh Mira, mira, mira Ahí ya, por si acaso Yo no puedo pelear ahí Porque está muy lejos de pasar Tengo sellada yo Es que no hay nadie Que pueda chapar al Ode No hay un stun que llegue hacia él No jueguen así Defiendan estructuras Que el Ode avanza y ustedes le caen por costados No me molesto Recuerden que yo puedo iniciar también Si me dan stack, usa con mi dado Uno que se pare acá por favor Uy 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 Si te pego No aguanto Ya, está bien, está bien Dale, 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 normal Bueno, bueno, bueno Por acá estaba el marzo Estás sin tepe Si Aguanté un pincho Uy, ya en medio Que tiene la luna, no le vi No importa, no importa No podemos hacer nada Sale la runa en 20, ¿no? Creo que un centro puede ser bueno ¿A mí? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Todo, todo, mierda Todo, no la dudes Ok Estoy yendo al medio para pushar Todo tiene que caer Tengo D, D No puede ser que saque a Ghani Yo también O sea, tengo la plata No lo quieres El luna ya tiene manta No necesito esto nomás Te puedo escupir, te puedo botar Ya no juegan más ahí, ya cayó No necesitamos jugar ahí No, pero dejamos esta torre No, 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 no ¿Vos me sacó, profe? No, necesito mirada ¿Nosotros cuatro? O sea, no Tienes si tienes Juega tú con Yukita, pues ¿Por qué no le hablas a él? ¿Por qué le haces a ver al negro Que no tiene Uyke? No, 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 no Habla de que tiene el turno Yuskina y Sinerge Ya, nos estamos buscando No, el profe Yukagot Aguántale No, ¿qué pasa? No, ¿qué aguántale? Uy, uy, uy Yo creo que sí, ya tengo sellada Yo creo que sí, ya tengo sellada Tu medio tono está bajo el teatro Uy, uy, me dios Uy, uy, me dios Yo necesito un nuevo par de panes Tupper tono La luna ya va a proyecto de KB Y cantes, así no te preocupes ¿Me quejan ser otros? Que me lo veo tan gankeado ¿Hacemos smoke? ¿Temos ultis creo? Yo creo que sí, yo tengo sellada Yo falta un poco para sudada de puch Para el especies No, no, no Ven tuya, tuya Yukitagot Me voy a mostrar acá, tal vez Con esta roja Velo, velo, velo No, no, no Me daba bien, me daba bien, eh Si quieren vayan mechando Espera buscar a la luna, pero ya Ay, 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 ay Ahí está la luna ¿Tienen otro smoke para hacer conmigo? ¿Tienen otro smoke para hacer conmigo? No tiene BKB todavía Todavía no tiene BKB Todavía no tiene BKB Todavía no tiene BKB Pero te vieron ¿Dónde tienes el turno? No, ya no hay No, ya no hay Están gastado todo Juega arriba, por favor Eh, la luna Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡COPIA! ¡NOS CLONES 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 CLONES! SOPE Jajaja Ah su madre Me comieron el Rey Jajaja Me hacía que estaba muy Estaba muy bien Intenta jugar cerca de ese GWAR no más ¿No tumbamos abajo que es la única torre que falta de tumbar? No hay mucho musel Pero bueno, tenemos este ward Mira la luna Porque la luna esta comiendo a nuestro lado de ese parte A la venga, a la venga Vayan al ward, metan al ward ¡Corre, corre, yuca! ¡Corre, corre, yuca! Vamos, vamos, vamos Ay, ay, se murió, se murió Se murió, se murió Sigue, probé, sigue Seguimos, seguimos Acá se murió, acá se murió, acá se murió Voy a seguir acá a la willow Creo que puedo chacar A mi mierda Ya nos dewardearon Nosotros también ¿Será abajo? ¿Esto será? Quiero seguirme echando yo, me conviene Estoy demasiado fuerte Tiene TP abajo Te bité uno abajo ¿Alguien quiere el tomo? Yo, yo, yo Voy a ir Mira, mira, están en full niveles Van a bajar por si acaso, ah, pero... No sé, ah Creo que ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay Es atrasado un poco Hay una ya va a acabar su BKB ¿Tenemos otra smoke? Yo ya tengo sellada Estoy bajando, estoy bajando Si a la hacen larga yo llego Me voy a morar Me voy a morar Ah, lo tengo al este, lo tengo al este Uy, a dormir Corre Corre Dime que llegas No va a llegar Te curo, te curo gordito Te curo Ay, cueva Alode, alode Alode Ay, si ya no llego Ya Si resistes No, de aguantar aguanto Escúpale Escúpale, escúpale Hace huevón Uff Dale mierda Hala mierda Hala mierda No sé No 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 lo quería meter No lo quería meter Me asusté Char pega, ¿no? Para el O.D. Para hacerlo etéreo ¿Qué? Char para hacer etéreo al O.D. Pero tu Char es bueno Si te conviene Char de acá Ya, necesito BKB No puedo mechar sin BKB Ya tienen BKB ellos en la luna Ya está haciéndose BKB el gordo también Digo la Eh, el O.D. Ah, creo que también va a sacar BKB yo, guau Estás jugando medio Utility Creo que la Char te conviene más para que puedas para mí Pull Stacks, por favor Stacks, Stacks Necesito Stacks Es que yo no salgo dentro de la desesperación del coliseo Tú solo tienes que tirar poderes nomás de atrás Ya, ustedes aguanten la cachada Yo creo que no nos escuché nomás Necesito llegar a mi BKB Vale ¿Por qué han agarrado un cruce? Estaba muy lejos Yo creo que con la... Con la bola si la voltearon Si, estaba yendo a recoger la gana Va a ganar a los support con sus cuerpos, ¿eh? Y otro support que no va a morir Que hasta aquí Eh, la... ¿A qué van a hacer? Va a haber mecha abajo Mira, mira la... ¿Dónde está la cámara? Parece que yo no voy a... Oye, un TP acá Papu, ¿dónde tienes travel? Sí, no, estoy acá, estoy acá abajo, estoy acá abajo, estoy acá abajo Me voy a morir yo Ya, ya, ya... Ya viene, ya viene el mar Ya viene el mar Búsquelo por acá, si puedes No, no tengo... No tengo multiproja No importa, solo busca Ah, me... Ah, vale, ya... A la casa No te muestres Mírame, 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 mírame donde estoy Esto no es algo para ver ¿Quién es Mugla, Willow? Lo cortaré ahora Mira y mira... Mira, la luna Esta hace entre � müsste la luna ¡Y siento la situación! ¡Vamos a pelear, aliatonde! Lo cortoera Ya no puedo chillar, yo no tengo mes00 o la luna ¡Yo no tiene me Independent la Luna ahora! Pero.... ¿оже me haces en hangar? Si ¡Bien! Estoy siempre seguro acá Ya tienen todos BKB Pero no hago nada si la gente tiene BKB Es mi segunda no hace daño Ya tiene el Mars también BKB Esperamos BKB Ahí me ve, me ve Tienen control Vamos a matarlo, está solo ¿Tú crees? Acá se han montado a los otros dos ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está Un puntero acá para lo D Un puntero yo lo puedo matar, cualquiera Te smoca, profe, te smoca Llevo, llevo Espera, Pesida, va a ser cargando Estoy acá, te espiando así Me va a gealar, me va a hacer el combito Me va a hacer el combito Mira, jala, jala No, no, no Jala mierda, todo lo D No está, estoy llegando Es que me atacaron No hay Está intento en vaquear Ayúdenme, por favor La Luna me va a sacar la mierda Muere, la Luna, salga, salga Buena Dale, dale, dale Buena, buena, escuchemos Hasta un Rochon sería bueno Muy bien No escuchamos ni mierda Roshon es la bomba Roshon es la bomba No hay tiempo Corre, co Ustedes todos, no bajamos ni mierda Apurense, apurense, salen ellos Y no ganamos estos, perdemos Topemos, te chocamos Hace algo de daño, mi prof No sé si hace daño Si, si hace daño Hace daño a los que Pega, mierda Pega, pega Pega, pega Pega, pega No paga, no paga No paga, no paga Están sin mana Acabemos itens, esperen mis itens Loto, BKB BKB Si, hombre No sé, ¿no? Loto creo que es mejor Si sacas BKB, no te va a matar a golpes Arriba está la bomba Ya, me curo y vamos, ¿ya? Puta, creo que debí desarmar la bomba Mira, mira, mira este coche Pueden más agresivos, no tengan miedo Que lento que es el Lo voy obligado a utilizar BKB este perro Ya está, no tiene BKB en Mars Voy, 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 voy Lo tiene justo donde lo quería, solo uso besos Solo uso besos Solo uso besos Ya, escuchenme Peleen detrás mío Ellos, los tres Ford, tienen BKB Si pueden castear poderes de fuera, chévere Pero si no pueden No, no, ya lo dejo guardé Oye, me están escuchando, no mierda No quiero que ustedes se mueran, ¿eh? Ellos meten BKB y yo no hago daño Y ustedes tampoco Necesitamos kitear sus BKBs Vamos a pasar A la hora, patrón No tengan miedo Si, señor ¿Qué pasa? No hablan los Supers, profe No se mueran, por favor La pelea se va a armar, yo puedo aguantar todo Pero necesito que ustedes estén vivos Chiquita, que me mate, dice Que me mate Hehehe Escuchamos, escuchamos No puedo escuchar No puedo escuchar No puedo escuchar No puedo No puedo Hay una y a ti de Scadia Vamos a ir el 3 para que vengan, ¿ya? Y veamos que pase Recuerda, recuerda que tu puedes... si quieres alguien, ¿eh? Vamos a ir a 3 para que vengan, ya y veamos que pase No voy a pegar, no voy a pegar yo y no voy a pegar ese engaño No, está bien Acá un en pain Ya, nos procedemos Medio, medio, medio Tienen que estar atentos para meter poderes ustedes de lejos ¿Cuándo acá saldrá algo? ¡Necita verdadera! ¡Tira, me tira! ¡Me salva, me papuante! ¡No! Estoy bien, estoy bien ¿Puedo hacer buyback? No puedo hacer buyback ¡Dale, dale! Déjenme a mí adelante, déjenme a mí adelante Acuérdense de lo que les dije por favor Dejen que usen sus BKB No hace nada de chocolate Tengo otra vida, tengo otra vida, tranquilos Ya uso Mars BKB Luna también, Luna también Ya, yo tengo BKB todavía Ayúdame acá atrás, joven Sí Ayúdame eso, no Murió Luna, murió Luna, por si caso Ay, profe, murió Ya me cerró, ya me cerró, yo soy BKB El OD ya me cerró Avancen, 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 avancen Buen día Buen día A dormir, joven Quinto al Lotus, joven Peo abajo, peo abajo Puchemos medio, puuchemos medio Es que no peleas en visión, profe Déjame, déjame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pipi ¿Qué pasa? A ver, este escopo ahí Dale, dale, dale No importa, no importa No importa, no importa Me puedo meter, por si acaso y tu popularmente puedes discutir a alguien si si, yo tengo sellado en 50 a profer guarda adelantado vamos a probar su ataque pon el guard pushen pushen no hay luna en 30 todavía ponla buena buena ay mi rey mira 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 estoy estoneado pero ustedes háganle algo maten lo que puedan odio odio maten a odio algo lo tengo sellada tranqui salida me sacó ayer de la torre pushen pushen luna tiene beca bea tenemos lion la puedo morder venga mi prof hay ulti de necro no? tranquilos tranquilos ay ay estoy mas 10 yukita ah si murió el huevon de yukita el majo que muere atrás ay ya me hace falta que de carne pero pues ya corte ya les dije ya yo aguanto si mueren ustedes a mi me matan ya pasa murió el necro murió yuki aint adiós no hay plata no hay plata son 30 minutos que de esa m*** ah ya es momento yukita es bkb es que siento que es bkb ni para la bkb no tienes byeback defiendo que puedo ¿Será que me volvió? Mira, esta es la jugada Checa Tú para atacar a Pudante, en el 30 escupes al creep Y Mocho que focusea a la luna De lejos con el ulti y la tercera En el 30, Mocho, con el creep, atento, con tu lente La luna no tiene BKB, la matan ¡Dale Pudante! No funcionó, no funcionó No importa, no importa, vaqueó, vaqueó Vamos, vamos, vamos De hecho tienen que llevar polvo Tienen detección, el necro tiene que llevar polvo ¿Ustedes en Pudante llevan polvo? Casi será pa' otra pa' Ya Necesito que Necesito que ganemos una mecha Desmoqueo ya, vengan, 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 desmoqueamos Por favor No mueran ustedes, los necesito vivos Quiero ir comprando el otro Mira, mira, mira Ya tengo para el otro Ah, ya lo comprobarás, estamos en smoke No se muera, por favor Yukita, tú sobre todo, no te mueras Papudante, déjame a mi iniciar Dale, dale Ahí está Ahí está, ahí Ahí yo, no, no Gol, dame, manda A los demás, avancen, avancen, avancen Cacen, cacen, cacen a la gente Corre, brujen Avanza, avanza, puedo jalar, ah Ya, ya, no jale ni mierda En esta huevada hay que controlar ¿ zac? Hola El líder de Rush Está cortando a line No tengo mordida para probar algo Estoy baqueado Vamos, sí están todos acá Están escalando todos La luna viene ahí La luna yo soy ulti Déjame a mi, déjame acá Dame visión para probarte en el Sentry Pueden tener ellos visión acá por si acaso ¿Sabes si tienen visión ahí? Estoy mandando mi correo por ahí voy Voy a farmearlo de abajo No más Negativo señor Están acá, están acá Ya, no, 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 en visión tiene que ser Necesitamos un ward, ¿Dónde tenemos? ¿Tenemos un ward? Tenemos un ward, profe Acá, 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 acá Acá fue el lugar, podemos dominar ese lugar ¿Tenemos smoke? Negativo Caminando, caminando nomás, y acá smokeamos Un Sentry acá por favor, pueden tener visión ahí ¿Tenemos Sentry? Sí señor Ya, un Sentry no más ahí Ahí está Ahí está Tiene ward, tiene ward Toca limpia limpia, ya está mierda No se muestran todo, ¿no? Tengo viva, joder Voy a borrar mi TP No estoy peleando Hay Russian, bro No, tenemos que pelear primero A menos que ellos pusieran abajo Ya, vamos Russian, vamos Russian Todos, 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 todos Quitemos Voy a fortificar eso ¿Como? No No Después de esto no voy a tener Está mirando, profe Me entrego creo, no da manas No viene, no viene No viene, no viene No viene Vayan TPando Vayan TPando, no estoy venta, yo, yo, yo ete mira, mira, mirá... oh, oh stáv, stáv... la mataron, la mataron, agastaron multi avancé, avancé nos pusieron medio ¿no? menos la hero allá pero lleno os voy, tenemos que jugar acá tenemos que jugar? ahí vamos Estoy pensando que hay chucha comprar, a la barra. Le meto a Invy y le alcanza la. Sí, normal. A ver. Joder. Saben que tenemos esto igual. Puta, estoy muy indeciso de mis items, ¿sabes? Siento que una shit. ¿Tienes que una manas no? ¿No? 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 ¿Tarrasque no manas? Con su vanguardia, ¿tarrasque no manas? Puede ser, la vida. Están casi 100 de encoración por segundo. Contra, contra igual. No sé dónde están, ¿eh? Cuidado que están haciendo un smoke. ¿Cuántas shivas? Hola, Jancito. Juega este, este item. Ah, ah. Guarden smoke y guarden ward con Sentry. Al toque no más. Hasta podemos ir a este ward. Al toque, al toque. Vamos ahí. Tengo, profe. Tengo todo lo que he pedido. Ya pues, pero vamos al ward no más caminando. Tenemos que jugar en visión. Ahí podemos sacar buenos kills. Sentry, porque Lula tiene... Tiene... Shadowlord. Sí, señor. Yo llevo la de 36. 36. Sabe ahí, papudante. Ah, arriba creo. Tiene smoke? Y le dejamos, dejamos la espalda. Allí, pero están acá. Están acá, Gabriel. Tranqui, esperen, esperen. Tenemos que esperar en visión nosotros. Están ahí, bro. Están ahí, bro. Están ahí, bro. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. ¿Lo escupes? Está papudante. Estás viendo. Voy a pushar, yo me muestro. Ustedes escondidos nomás. Pues, acaso, el Mar está ahí, eh. O el Super, por favor, le va a quedar por la espalda. Super, nomás. El Lion no tiene que morir. El Lion no es demasiado importante. Es el único que me puede ayudar en la pelea. Luna está abajo, ah. Si veo la D me meto. Es a Mar. Un guard de Tinker jugamos arriba, ¿te parece? Sí, me gustaría un guard de Tinker acá también. Si el Mar se muestra, yo me meto. Los de abajo vamos acá, creo. Venga, ven. Yo, es más seguro. Concentris, por favor, avancen. Hay itens neutrales, por favor, avancen. Pueden farmear también ustedes. Abajo, 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 abajo. Abajo, por favor. No importa, pero pusheate. Ya, aborten misión, regrúpense. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Acá está la original, ah. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Uy, me mató. Uy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Matamos, chuleamos, 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 chuleamos. Está bien, está bien. Maten a los, matenlos, por favor. VENEee. VENEee. Tempano, no, tiene vaiva. Tengo vaiva, tengo vaiva. Dale, dale, si la yo no se mete, yo me compro, y la matamos. Yo no tengo mala, yo no tengo mala, yo no tengo mala. Tengo dos espadaluga, tengo nada. Tengo dos espadaluga, tengo dos mal. Tengo... Voy, vaqué la D, voy vaqué la D. LUNA, 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 LUNA. ahorita ay puta madre tiene que morir la luna no lo voy a morir a su madre por que me botar hay en medio hay algo necro vamos a hacer algo Dante tirame a ver mira que esta que esta voy 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 se mataron no que hablas estamos ganando se compro la luna tranquilos aca aca forceame forceame vaqueamos un poco espera espera necro se compro la luna me sacaron mucho si es ulti necro no si tengo ulti Dante me tiras a mi tengo vaqueando tirame a la luna no no espera a la luna a la luna ya posamos bkb forceame forceame pero el bait era mio por que es un bait no la luna la luna tiene tiene daga perdimos lo que es esto no podemos ser tan versáticos muy malos todos estos dos roles lo mismo que jugamos en el anterior lo mismo que jugamos en el anterior que mierda papu es una caca a mi me sacaron la mierda en medio con el feedlot y aparte me vinieron a banquear los 3 por eso yo necesitaba que se sentara conmigo un support osea lo que tu hiciste supone que tu eres el segundo mas bueno del equipo pero mochi estaba ahi lo que tu hiciste se tenia que haber hecho 3 minutos antes que han hecho conmigo eso de que baiteas y hokearas ay y en cambio ellos los rodeaban hay parche hay parche yo no lo lo di yo me estaba llena y ya vean votaron en la ultima TF esta invenida pero mira si tu querias que ellos hagan eso la explicacion tiene que ser mejor pues mira tienes que decir miren el OD tiene Meteor Hammer Yukita o mocho por favor esperen detras o al costado porque el OD ya va a jugar con Meteoro me va a esconder y asi es el call pues no es vengan por los costados ellos no van a entender pues o bueno Yukita no te va a entender tienes que darse lo mas masticado tienes que darse lo mas masticado ahhh 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 esta muy yo capelo el OD me saca la mierda una se armó con embass una se armó con embass no condenado estos seres pero ahi necesitabas al Yukita no mocho yo podia tirar segunda pero no pasaba nada no cancelo el martillo nada pero por daño peor osea el primer focus ese si le atraco que pude haber hecho algo mas pero yo me estaba yendo pero quería hacer su stack del profe y no pensé que le ibas a pelear tan agresivo tampoco no sabia que tenia martillo ya yo lo cliquee de hecho en el anterior no tenia ahhh no como se llamó el Fear Blood yeah, ellas están jugando mil veces oh yo hubiera jugado Batman ya no quiero jugar de c matériyo mucha presión me pone jajaja tastes de cualquier agua demasiada presión tiene el Lion el Lion es mucho héroe que mucha sarté en eso hoy la sartén no envíame otra vez por... otra vez salió... eso... Ancelo, no quieres jugar a Kroo, bro ya, ya nosotros, no hay problema la última chiqui-striki, hay gente que quiere jugar también ya jugaste una bien, ya la cagaste, ahora no se que es que hará de ti ya dale dite como a los grandes chiqui jeje puedes quedar bien o puedes quedar mal depende de ti oi chiquis, si tu que juegas al final, medio offline? medio, más juego medio así se nota lo puedes... lo que te dije al principio, te acuerdas? no te acuerdas, no? de lo de Hood, osea yo estaba con Hood y todo que tu no puedes tepear la linea de la safelane hasta que no pushe el tier 1 de top lane tienes que crear desbalance pues huevón lo peor es que ni siquiera tendría que regañarte yo a ti huevón porque aquel inmortal es papudante y tuve ese cruzado haces el papudante esos calls que se dan está bien provee, voy a jugar... bueno voy a ir medio, voy a... voy a... yo voy a jugar de asegurar nomás no va a ser caverna de medio, va a ser caverna de carry nomás tengo a ver muy pendejos de medio menos ah... si es match pendejos pues pero voy a tratar de asegurarla a ver, que tienes ahorita para match de medio que tu digas que puedes jugar bien es que tengo... si tengo héroes fuertes para match de medio no, tu vas a ir de HC ahorita, tu vas a ir de HC no podemos... no podemos mandarte a otro lado ah, de HC, de HC voy a jugar cualquier cosa, pero por favor lo que tenga ya, tu juega HC, va a ir este... el chiquistriques va a ir medio porque está perdido de off también no he hecho ni mierda ha sellado nomás tengo Razor tengo héroes tan cool para ver divertidos de carry el Razor no sé que tan bueno siga has chequeado el parche? pero... te comandan a mi profesor off si pe, pero... yo no hago magia, pez como es, soy profe, no soy mago tengo héroes bien pendejos yo el único fuerte de carry que tengo ahorita sería PA creo, PA, Morphling y Spectre no juego... Morphling no sé... la tercera, pero el final sigue igual no hay... no shopping ya al principio nomás me dio la mente por su segunda, no? tiene que maxarlo ahora para que haga algo yo tengo ya, la vieja confiable la vieja confiable este es Perú yo agro profe con mi STAP la enseñale de antes la vieja confiable no no voy a jugar Jägger no puta baneado baneado la vieja confiable la nunca falla pe, Dante la nunca falla no, de la caverna pe de medio voy a asegurar de... de carry voy a jugar caverna voy a confiar en mi off usamos uno que me eche ¿qué tienes? ¿qué? ¿qué? ¿qué tienes HC? voy a jugar Ursa ya dale Ursa... Lion... Jägger... Mirana... no... Millie, Millie... ¿qué Millies tienes? puta, no tengo Millie... ah, ya sé, ya... puta, ya rugiste ¿qué tienes? me dicen... ah, no... ¿así con Lion y con Witch no? no lo dudo, no lo dudo que cunca de nuevo chiquis triquis jajaja... 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 doble cabena no toca ahí ese profe jajaja... 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 jaja... ahhh... no voy a practicar más el Lion, demasiadas cosas tiene que hacer... ¿Qué son losacks del TI Ahi? magnus y ember... jajajajaja puta me van a putear yo voy a asegurar eso de medio de Carrie te doy mi confianza al profe Vamos ¿No se puede escuchar música de acá en Twitch durante? Si se puede No era lo suficientemente famoso para que te den strikes Normal entonces Son seguidores En teoría no deberías Pero si se puede ¿Qué cosa? Escuchar música ¿Pero quién? En el morado En el morado digo ¿Pero por qué no debería? En teoría no se debería Porque por copyright te cierran igual que Facebook Pero más que todo eso afecta a los famosos Pero profe Pero solo revisan los clips Y evitas que se grabe la música en tu clip No te van a valer O en los streams guardados Ahí puedes ponerlo en otro canal en el oves La música lo es Ok ¿Cuántos bauntes estamos ganando? Yo gano la mía profe ¿Qué vas a sacar de la propudente? 3 Battlefuries 3 Battlefuries Una BKB y Daga No saques Battlefuries Estás jugando contra el TB No hay razón No mata ilusiones 3 Maestro 3 Maestro No está mal está No más Desolator Ya el último 3 Maestro No tienes que juegue Embercarry Y se juega con 3 Battlefuries Por eso Desolator ¿Puedes ir? Con tambor No maestro está bien Está wey Está wey Seguros mago Tu mocho Uy este si me lo llevaba Pendejo a ergo Yukita No ya no confío Ya Vamos a verlo Rico Siempre Vamos a ver Creo que te jugamos Es partida de varita Yukita Yo soy ahí está trayendo la varita Ah no llego Yo el 2 le sacamos la mierda No llego No llego el mago Nomás está bien Está solo creo Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Mira ese coco Produce Esa Basura Pase para acá Te llego Aca si puedes Pulear Si lo toca un cochequete Tú y yo no vamos a matar Nivel 1 ¿Qué onda? ¡Uuuh! ¡Ale, corre, 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 corre! Deja tu correr No te ve, muere Saca tu dos, saca tu dos Uno más, uno más ¡Ale, ale, 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 ale Se olvide lo que me dijeron ¡Ale, ale, 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 ale No, ya tire mi joder No, ya tire mi joder Ay, Yukita Juguemos a que tú eres Stinger Y yo soy Héctor Juguemos a que te unirá Juguemos a que te unirá La matamos si usted se ve ¡Está marrón! Sigue ¡Ale, a crear este tipo! 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 Tiene que... ah no, vio Pulea, pulea mi rey El TB no tiene TP por si acaso Me vas a dar galleta Me halla el Wichos y a ti Obvio 17, para arriba Pulea Tiene que respetarse por si acaso Tiene Arcade Otra cosita A Karrie estamos jugando que somos Viscos Pero eso te diré Viscos? No tengo nada, hay un monton de creeps Te lo pulee nomas Ayúdame al medio, te digo si quieres ¿Qué? ¿Tanta cintura tiene STD? Hasta comida, échale adentro, pobrecito Nos matamos ¿Galleta? Tiene Lion acá Acá está Lion Acá en ID estaba el Lion que estaba Estaba Ayúdame Te voy a hacer unos STD creo Está SUD 1-1 ¿Ahora? Ah no, ya subí a Lion Pero igual te voy a hacer STD Está tepeando y el Wichos no se cerca Mira, mira, mira Ahí está Bien corta, bien corta, bien corta Está nivel 2 igual, solamente es botarlo Ya déjalo ahí nomás No se confió también No te mueres cuando pushemos esto No te mueres cuando pushemos esto Mira, mira La apuración Fete de magia, de magia por nada Yo lo busco, yo lo busco Me llevo a corazón No quitamos cuando queramos Viscous ¿Dónde está mi Stinger? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está acá Ahí está, ahí está acá, pey mi Rey Si somos Ember, vamos mamutea Lion Se ha mal separado todo el rato Si, si Si La luz está, cuando te pides, sé que no hay. Trabajo está comiendo pinga, weón, el tumba de rejas. ¿Qué haces, Carlos? ¿No es populante? Maelstrom, Maelstrom... ¿Qué es? Maelstrom Facebook. Desolater me gusta, te diría, matas a los tres héroes de distancia del juego. No confías mucho en mi Ember, ¿no? No es muy buen Ember. Ya sé que eres una mierda, ¿por qué sacan los Maidas? Ya te digo para que crezcas, después, weón, vas a crecer igual. Sácate lo que quieras, ¿eh? Si quieres, sácate BF para poder, chico. No la cagues tanto, nomás, si podemos ganar esto. Kunka igual acá, Kunka es... Orkid, weón. Sí, aquí sí va a ser el... No me lo calculo a ese. Pégale, pégale, ese, guau, pégale, piña, pégale, piña, para llevármelo. Yo no hago. No caes al Lion. Un buen super traería curas, ¿no? No puedes curarlo, al menos que tenga cuidado. Tango sí deberías haber traído, pero ya... Los mejores... No trajes de puga. Yo sigo. No. Se fue para arriba. Falta el Pup, falta el Pup. Pero, muere por una causa. Oye, ¿cá está? Falta el Pup. Primera acá. Uy, no. No. ¿Qué hace el aquí? No. Avisé. Muere. ¿Tengo a RP, tengo a RP. Lo matamos, voy con D.D. Ya, ya, dale, 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 dale. Acá me muero, acá me muero, acá me muero, acá me muero. Eso era una agüita nomás. Que cogerado. Ah, no, 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 no. Ah, que no fui el pingücho Lalo. Bueno, bajo el TV mucho. Lo veo desde el cielo, por favor. ¿Traes un tango? Sí señor, dos, lo voy a traer. No, necesito un tango. No me equivocame, por favor. Presiona el más al medio, porque, para que baje, para que el PUP va a bajar. Falta el PUP, creo que estaba yendo abajo. Ahí es mi mid. No está el Lion. Ahí voy a pasar. Las estructuras están fortificadas. Vamos a pasar. Cuantas galletas, si quieres, pero es galletas. Es la concha de su madre. Ya tepeado, tepeo el Lion, tepeo el Lion. Senta la vuelta, pasa un tango. No, 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 no siempre va a ser igual. No, 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 no. Ha tepeado el Lion. Métele bala, no me ese hueón de lejito. No me voy a querer jugar aquí. Ha tepeado el Lion, eh. Por si acaso. Es que no ha desagüado, profe. Espera que no. Se me vayan, se me vayan. ¿Dónde está? Falta el PUP, ¿no? Falta el PUP, falta el PUP. Creo que está bajando. No lo maté, güey. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Estoy bien, estoy bien, tranquilo, estoy bien. Uy, para jugar aquí. Ya me fui, ya me fui, ya me fui. Ya me fui, ya me fui. Ha tepeado el Mars. Puche el de top. Ay, joder, madre. El PUP está con Ibli, ¿no? El PUP está con Dor. Y Yukita es... Let's go. Ja, ja. El Thunder Abuse. Qué hermoso mi cabeza de chiquistriques de aguantar el PUP, profe. Veo medio, veo medio. Uy, uy, uy. ¿Se mata? Corre... No creo. No, no me mata. Cuando puedas mucho, esto queda también acá para el Papu Dante. Ven acá podemos matar. Toma. 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 Vuela. Uy. Quiero asegurarlo. Vamos a matar a Lion. ¿Vamos? Vamos. Vete, está bien, está bien, está bien. Estás guardado. Sabes nuestro maldito de plums. Sí, 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 sí. Yo me metíle a un Wano. Vamos a pusiar abajo. Viste un Wano infiltrado mucho para verlos. Falta el PUG, ah. Falta el PUG. Falta el PUG. Falta el PUG. Falta el PUG. Fue el primero acá. Ya, ya pise. Se va. No. No, era PUSHé. PUSHé. Falta el PUG. Falta el PUG. Usted se va Papuan, usted se va. Sí, 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 sí se va. Al cielo se va. No, se se va, se va. Si lo mata, si lo mata Salai. No lo deja. Segundante. No. Puta canto de ran, te esperaron a que... y no lo deja, se va. Si está, se va. El de que se lo lleve ahí. Infiltrado más allá, creo. O mucho. No creo él. No hay como que se lo lleven, es que vayan puxando a estos torres. Tengo barco. Tú no necesitas moverte, tú necesitas farmear tu Orkid para controlar al Pug. Vamos, vamos, vamos. No, me veis. ¿Dónde has visto que un Kuka mate a un Pug? ¿Qué te vas a matar cada vez? Tú no estáis siguiendo los Pug Solera para que no los pase. Nooo, o sea, no me guardes acá. ¡Metele punch a ese Orkid! Entre más pronto salga, va a ser más fácil el juego. Nooo, ¿qué ves? Corre le joder, corre. A ver. Ok la verdad. He orkid ahí se que jostak por 20. Justo, no se ve. ¿Se ve? Casi he oído. ¿Se ve? Te lo啊. ¿Sabes? Peque. ¿Se ve? Esta duro. Tengo los besazos, profesor. ¿De quién? No voy a moverme mucho, no puedo matar a nadie aquí. Es un juego de defensivos y necesito que el Kunkka tenga ya su Orkid. Por si acaso el juego de Magnus es jugar y saquear todo. Ustedes tienen Kunkka y tienen Magnus, no sé por qué no hay stacks en el triángulo. ¿Cómo que no hay? ¿Y por qué el Kunkka no se los lleva entonces? ¿Y por qué no le dicen que se los lleve? Ancestros supongo que hay, ¿no? Hay uno, hay uno. No estoy listo. No veo a la gente. Tío, tío. Como estás volviendo yukita, párate acá, weón. Porque ellos van a querer bajar o van a querer ir hacia alguien. Le dan la vida por la orda. ¿Quieres stack grande? La orda. ¿Ya hay Orkid? Todavía no. Ya han ido. Yo confío, yo confío. Salí una. Aunque hagamos el Orkid vamos a poder matar al Poco. Mars está rusiándose, deberíamos. Deberíamos aprovechar que el Mars está así, sin nada. Pero es que lo único que tienen que hacer ellos es meter poderes y estar juntos. Oh, ya va a tener... Mantente, vea. Yo no puedo hacer nada, weón. Yo quiero jugar, pero... Ya le dije lo que él necesita. Cuatro, no te mueras, por favor. Siempre pon una sombra atrás. No it's way over. No a ver. Bien, bien básico de un girl antes. Sombra atrás normal. Si, pero es que usé mis sombras para matar al bestimmt. ¿Lo mataste? No, uso metamorfosis y Sander. Si... Y Drain Coil. eher no, no logra unos calzones... No tienen nada, no tienen meta. Mira, mira, mira qué está avanzando de más. yo tengo, yo tengo barco acá, 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 cuadralo ahí, cuadralo ahí avanza, avanza, Medea, avanza yo avanza, primero en el arca ahí está, ahí está, ahí está está acá ahí, está acá dentro, debajo ahí ¿sí? sí, sí, ahí está están todos atrás, ¿eh? jaja, ya tiene la mitad de Skyrim, vengo, vengo, vengo eso, me crio dale, dale, se muere, se muere eso eso bueno, juguante, escuchamos, escuchamos esta tier 2, medio que vaya el Kunca, por favor ahí ¿crees que le deben ganar el TV, profe? ¿qué? ¿crees que le deben ganar el TV? tiene Manta y ya va a terminar de Skyrim tiene miedo, juguante tiene el Gano destruido, ese huevón jajaja ya, ya tengo el, ya tengo el 8 yo no la caqué por ahí, profe, te lo trague adelante, ¿cuántas veces está se ven el profe? ya tengo 8 contándole de ahora, 1 jajaja jajaja tengo barco, yorkid ya, busca no más ve, estás listo voy a hacer tu siguiente compra BKB BKB, ajá Dale Vamos, subamos, no tienes que meter Estoy buscando el TBA Voy a ver, voy a ver la botella La chupo, la chupo Acá la agarre No llego, creo No, no llego Está normal, sigan Pujón diformeando Medio el token, jugamos Te metes nomás con el Orkid, vete el X y matamos a cualquiera Ven acá Un smog, no será? No, puedes pushar, ellos van a defender Cuando defiendan con tu X, matamos bien fácil Acá hay un Lion Ya, dale, pero Orkid Le he visto bola Jajajaj Ok, ya, llegamos Tengo ese El Jajajaj El Jajajaj El Jajajaj Yo tengo BKD para Podante Sombra atrás, Podante, Sombra atrás Puedes ir top lane, creo, tú. Cuidado, ah. No te necesitamos acá, tú llegas con tu sombra. Carrientero, lo matamos, Yukita, tú y yo somos. Ustedes dos lo matan, vamos acá a nosotros. Estás jugando mal ahí, papudante, tú juega en la otra línea. Yukita, no hago bien. Ya me llamó este criptito, me llamó. No tengo de cabello, ahí está la taza. Puchea, 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 no tengas miedo. Jajaja, piedra le sacó la mierda. Joder. Uy, sigue arriba. Uy, ¿quién mierda está dejando farmear el TV? ¿Dónde chucha está el Ember? Acá, pegando al lado suyo, profe. Eh, profe. No está farmeando. Mira, lo he imparado. Profe. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya tiene ya Skadi, ya. Ahí, barco, pues, mira. Ay, ay, ay. El Doctor. Jajaja. Jajaja. Estoy, estoy drogándome todo el este. Mira, suelta. Puchean, puchean. ¿Quién le metió el Orkid, este... el chiquijorito? Yo, al TV, ella después me acusó todo ya. Acuérdate que tu Orkid es para el PUC. Claro, pero es que el PUC no lo tenía en visión. Siempre la tengo que guardar para el PUC. Guarda bien tus recursos, usa bien tus habilidades, usa bien tus ítems. ¿Puedes canalizar aquí tu Orkid de lejito? Pepepe, mi guard, profe, pepepe. Mantenga la presión en la línea, ¿donde chucho está el Ember? Mixto, huevón, terco, un Papudante. Te doy en power. Necesitas tener vida, Papudante. Hay que me marque por el Kunka, estoy esperando. Quería coger la reje, profe, pero el Kunka se lo agarró. Tú eres Ember, huevón, qué chucho estás hablando, tú eres independiente. A ver, ven, ven, ven. Vente, caro. Cueva. Si quería la reje, de verdad. Porque eres Ember, no entiendo. No, no tengo TP, no tengo TP. Ah. Mira el AIO, mata ahí con una X o algo. Es que le di este para que vaya. Solo puché. Qué bien. 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 Papudante, ahora en línea donde esté el Ember, tú ya tienes que estar listo. Uno. Tráete dos TP, Papudante. No te traiga azul. Estoy pensando, qué hago, qué compro con 4000 de oro. Cuatro TP. Cuatro TP. Cuatro TP. Cuatro TP si quieres, farmea gente. Que el no salga, el TB que no salga de su base. Farmeen todo, 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 todo. Puchado esto. Y obviamente conecten, ¿no? Tu afudante, tú, tú farmea las líneas más alejadas, pero pon un permanente pesajano, o sea. Pero farmeense todo, que no farmeen nada el TB. Ya mira, el TB ya subió. Pueden acá, acá, para poderte tu pushear abajo. Quieren hacer la maldad creo, profe. Hoy. Si vienen, peleamos pues, Godón, así seamos cuatro, no importa. Ah, profe, sí, me quiero hacer la maldad. Ah, ahí está el TB, ahí está el TB. Ahí está, ahí está. Tira todo, tira todo. Yo creí. Y los chips. Alá, se nos jaló. Mata, mata el afudante. Mata a nadie. Mata, mate, mate. Bueno, bueno. Vamos a hacer una suelta. Baja. Tiro más. Medio, mantengan líneas pushadas, por favor. Siempre, siempre, más que obvio. Mira, mira. Tiro más. Tiro más. Desgaste poquitito, desgaste poquitito. Tienes daño, tienes daño. Tiro más. Tranquié la torre, tranquié la torre. Voy a hacer daño con el DC. Yo tengo roto de ahí. Ahí está, ahí está. Pego, pego, pego. Y CEO está bien. Ahí de lejitos. Ya está, bien. Opche, opche. Tiene Jens, tiene Jens. Tranqui, tranqui. De Jules. Uh. No, no se queden débiles. No se queden débiles. No se queden débiles. Voy a, voy a curarme, voy a curarme. Sí, sí, sí. Cúrense, cúrense. Top lane, papu Dante. Ya está, ya. Ya están aquí, ya están aquí. Ya están los que siguen ahí. Mua abajo. Dejo mi remanente. Aquí. Me voy. Dame una segunda. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Que farmeé, que farmeé las sobras, que no farmeé ni mierda. Ya tengo BKB ya. Genial, ese Chris Joker. Bien, ya se lo llevó el Lion. Así nomás, que no farmeé nada. Farmeé en todos ustedes. Si lo ves ahí le metes X nomás con el Kunkka. Tienes Roshan No queremos héroes para ser Roshan ¿Nas de PC? Abre la mini en el Pog no puede perder el... Qué épico Ya, ahí abajo, abajo, abajo Es 1X nomás Cualquiera, cualquiera A ver, un dedito Tiene YOL, tiene YOL Tranquilo, tranquilo Yo aguanto un pincho, tranquilo Retrocedan un poco, retrocedan un poco No pasó nada ¿Pueden jugar con TPS? Yo no entiendo por qué no juegan TPS KUNKA 2 TPS, EMBER 2 TPS, así como el Papu Dante Yo voy a kitar al Papu Dante Yo tengo... Tengo aterrarse, ¿Crees? Ya, me vi Rayback Eje Así será, ¿Crees? Bájalo, bájalo, creo. Buena, bien, bonito. Ahora sí. Jajaja. Profes, ¿ha escuchado el pago de la tierra? Sí. Yukita, está sobrando acá, Profes. ¡No! Ya no quieren jugar. ¿Por qué tienen mando ilimitado? Trabajo. Ha servido bien, Yukita, pero es un momento de que sirva para una causa mayor. No he hecho perder tiempo, esa partida del pulpo es largo. No podemos perder tiempo en la caverna. Sí. Sí, va. ¿Estás pido? ¿Pero les gusta? ¡Trabajamos! ¡Va! 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 ¡Jajaja, qué tío. ¡Jajaja! 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 Ah, mal. Pobre. ¿Qué has hecho, huevon? ¡Pobre! Ah, salemos a toda la mierda, como mucho. Teníamos un buen combo, pues. Gracias Helmer por el distribuirse ahí mismo. ¡Hola, Town Monopoly! Ahí se está. Creo que se va a salir a jugar. No, hoy es noche de cine con Anto, no creo. Tengo que jugar un poquito más, como máximo. A ver si lo sacará, si lo tiro. Acábame nomás. ¡Ah! ¡Saca a toda la gente! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! El huicho, el huicho, el huicho. ¡Ese huicho! El huicho ha hecho más daño que el TVO. El seguidor del Spro. ¡Ah, p***! ¡Qué, p***! ¡Qué te parece! Se abrió la caverna. ¿Carrearás mi mippo, profe? No. Jajaja, ¿por qué no? Chucha, voy a acarar Con Darcy, no sé Puta pobre TB, weón Le hemos traumado ¿Qué le has hecho, weón? A ver, ¿qué medalla habrá sido el TB? El TB juega al guitar ¡Era inmortal, weón! Tv inmortal pelado, sí Testor, conte El TB era el más bravo No, esa guaya es ataque psicológico No, tú El más bravo no puede perder Línea ¿Qué no va por Dante? Bajonea, pesa todo el equipo Pero es que ¿qué le has hecho, weón? Yo lo he visto triste Con una foto y un guantelete Un guantelete ¿Vamos a jugar con la misma, profe? Una más, dice, profe Espera, espera, espera Ah, creo que se van Estoy pidiendo permiso Ok Está divertido, ¿no? Jugar a Sixthrow Party ¿Sí? Ya está una bestia ¿Qué tal tu experiencia ahorita, chiquistriquis? Chévere, siempre quise jugar con ustedes así Siempre que los veía en el... La verdad sí valió la pena bastante la boca ¿Y por qué antes matriculó para ti, chiquistriquis? Porque yo me matriculé para julio Y me debitaron otra vez en julio O sea, yo pagué al finales de junio Y pues que debitaron otra vez en julio Y... Don Cangrejo Él me dijo que... Ya me iban a devolver Yo iba a pagar lo mismo Pero no me han devuelto nada Y aún no me han sacado del grupo Uy, uy, uy... ¿Qué es eso, popodante? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo has debitado? ¿Que has pagado dos veces? Me debitaron de la tarjeta de crédito dos veces O sea... Yo pagué en junio A finales de junio Y... Y otra vez me volvieron a debitar Como si hubiera sido mensual Como si hubiera suscrito a Netflix Así... Me volvieron a debitar en julio otra vez Claro, pero... Se paga por... 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 Por suscripción Que no... No cancela esto ¿No has cancelado? Es que no me... No me deja... No había la opción para cancelar Yo... Me fui a la página de... Del Gozo Academy Uy... Me fui a la página del Gozo Academy Y... Y ahí tenía mis pagos así Y ahí dice... Eh... ¿Cómo se llama? Administrar suscripción Y voy y me dice No estás suscripto a nada Sin embargo me decía Y mis pagos así ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... O papu... ¿Cheques? ¿Es una página? ¿O qué es? Es una web... ¿Qué es esa mierda? Oye papu... O sea... Yo sé que le están hecho reembolso Yo sé que le están hecho reembolso Y yo hablé... Yo hablé con... A pesar de no ser inscrito Y nunca me... Nunca me... Nunca me... Me devolvió Ni me dijo... Ni me confirmó nada Si me dijo ya... En la próxima semana Ahí... Ahí... ¿Cuál es tu nick? ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu correo? Jorgeelma... .2080 El... Mi... Mi nickname de... De Discord... Pero con un punto en... No, no, no... Tu correo... Por eso es... Jorgeelma... .2080... Arroba gmail.com Jorge... Jorge... Quejate... Quejate... Ya fue... Ya fue... Ya fue... Ya no... O sea... Si me sacaba para el webcam de septiembre... Ya me iba a ir a quejar... Porque ese mismo... Ese mismo dinero iba a usar para el... Para el webcam de septiembre... Porque... Pero es que no te has suscrito en junio... Para la de julio y para la de agosto... No... Para la... Yo me suscribí para la de julio... Y de otra vez... Para la de agosto no te suscribiste... Yo no me suscribí... O sea... Me debitó... Si... Me debitó de uno... Hizo un pago automático... Si... Ajá... Me debitó... Y cuando quise cancelar mi suscripción... Otra vez... O sea... Me debitó... Se pagó automáticamente... Me sacó el dinero de la... Me volvió a cobrar... Ponle... Es que... No... Ese no es mi... Ese no es mi tema... Profe... Pero sé que es por suscripción... Y a todos los que han pedido su reembolso... Les han dado... Este es el primer caso... Había escuchado de uno... Que había pagado... Sin querer dos... Eh... Dos suscripciones... Por ejemplo... O sea... Para dos personas... Ah... Pero es que... De él... De él es... Es como que... Si tú pagaras Netflix Profe por marzo... Pero te olvidaste de quitar la suscripción... Y te han cobrado... Mayo... O de abril... Cuando yo intenté cancelar mi suscripción... Me decía que no estaba suscrito... Entonces... Él se ha quedado así... De taquito... Pero te estoy mejor en el sistema... Ajá... Él se ha quedado de taquito en la de agosto... Pero él... Como dice... Él no quería la de agosto... Él se ha quedado de taquito en la de agosto... Y obvio en la de septiembre... Ya no tiene... Ya no está tu tarjeta pagada ahí... No... O sea... Ya... O sea... Lo que arreglaron es que no me volvieron a cobrar... Porque no tenía donde cancelar la suscripción... Lo único... Uy... Ese tema así... Vas a estar caliente... Porque... Es que como te has quedado de taquito en la de agosto... Es como que has consumido el servicio... Y no las... Pero... Ajá... No creo... No... A ti te van a cobrar otra vez de septiembre... Bien va... Absordante... Sí... Ahí sale... Estoy viendo... Ya está ahí... Ya hay tres pedidos pendientes en... Tienes que saber cómo funciona el sistema de suscripción... Sí lo sé... O sea... Es que de... De... De el caso... De... Yo he hecho reembolsos... Que me han pedido personales... Pero es que en el caso de él... Es como que... Como te digo... Es como que él ha dejado pasar la... La suscripción... Y él se ha quedado de taquito en la de... En la de septiembre... En la de agosto... O sea... Él ha consumido el producto de agosto... O sea... Por eso ellos no le van a reembolsar... Es... Es... Eh... Claro... Porque... Es que no me voten del este... Porque ya está pagado el dinero... Si me entiendo... Pero por eso... Pero es que... Es que tú has pagado así para la de agosto... Eh... Por lo tanto... Vas a tener que enseñarle... Pues tú... Realmente... Al chiquis triquis... Para la de septiembre... Va a estar picante tu caso... ¿Ah? Porque justo en... Hoy en la madrugada... Van a retirar a los que no han pagado en septiembre... Pero hicieron otra parte de septiembre... Porque si se acabaría la de julio propiamente... Como habían esas irregularidades... Claro... La de julio acá en julio... O sea... Me refiero a que... Hubo un montón de cosas que no podían las clases de tao y así... Entonces como que... Yo bueno... A mi opinión... Y no se ofendan... Pero sí bajó la calidad respecto con la de junio... Uy... La de... Estaba agosto... ¿Cuál es la diferencia? O sea... No se ponía... Que los pro players se fueron... Se fueron a... Se fueron... Pues se llevaron a Axel de... De Cush... ¿De acuerdo? Eso... No... Que estaba muy yuca pues... Es que ahí nadie la vio venir... Si esa sí fue picante... Eso sí es justificable... Porque... Nadie sabía pues... Todos sabíamos que Axel no era el TI... Pues no... No... A la mayor... A la mayor... A la mayor pues... Y de la nada se lo jalaron... Y ya pues... Usaron muchas cosas... Yo te recomiendo que pagues así... Yo he habilitado un medio de pago por Facebook... Por Yape... Es el simple y sencillo... Porque no te suscribes a nada... Y pagas directamente por Yape... Y... No es suscripción de nada... Y te dan tu rol... Todo tu bag... Tu production... Pero yo soy fatoriano... Y yape no es... Meramente... Peruano... Pero puedes comunicarte con Ae... Por ese medio... Y por Paypal también... Ajá... Porque tú no quieres tener suscripción... Claro... Claro... No, no... Yo no quiero suscripción... Porque a veces... Me quitan el dinero que tengo... Por el load... Ajá... El estrifador más grande de Twitch... Pero... Que bueno que lo quejes... Porque Gozo cada vez de profesor... Yo no soy un empleado... Yo estoy más bajo que tú... Yo ni siquiera soy un coordinador... Yo estoy chambando... El tema de pagos... Eh... Si los hacen reembolso... Pero... Por ejemplo... Yukita se pagó el 20... Yo juego... Yo juego... Piquen en supports... Es el mismo TV... Profe... Ah... Ya... Me jodió... Ah si... Piquen... Piquen en supports... Una vez que te suscribes... No te puedes seguir... Dice la website... Una vez que te suscribes... Si puedes cancelar la suscripción... Puedesme de Penn Davis... No dice cancelar... Dice saltar... ¿Un sniper pega? ¿Sí? Papuante... Si va a jugar el sniper... Tú no puedes jugar un core pesado... ¿Qué opciones tienes? Puta... No vas a creer... Me ha salido... Fueguito... Y una piedra... Voy a spirit carry... Voy a jugar... Me he tocado a voy spirit carry... Ya si puedes... Tienes sniper normal... Ya piquen... Ya me lo bajaron... ¿Qué más tienes chiquistriquis? ¿Qué otra opción tienes? Dan becas por podantes... Así es como posto... La... La... Chupetín... Tengo... Cotol... Y... Y... Lester... Uno que desearme... Lina... Ya ya... Otra vez fue con él... Tengo pa' sacar o de él... Pero puta... Podemos sacar a Axel... ¿Y qué más agua? ¿Por qué ya no hubo directo? Ayer en la madrugada... Me mimí... Papu... Puta... Ayer estaba triste llorando... ¿La colombiana? No... No le hagas... No me fui a... Ah... La cagué... A su... A su puta... No era por la colombiana... Era por el... Por el equipo de mis amores... Perdió... El melgarcito... Sí, mierda... Ese voy a llorar mañana... X3... ¿Y sabes qué vas a comprar, no? Me iba a ir por... BKB... Sí... Pero o sea... Travel BKB... Sí... Ya sabes ya... Pero saca el Falcon Blade... O sea... Botella esa mierda... Pero saca el Falcon Blade... Y de ahí... Travel... BKB... Eh... Travel BKB... Y iba a ir con Lotto... O sea... Sí... Silver Edge... Silver Edge... Y de ahí una Lincolns... Ya... De ahí lo que quieras... ¿Por qué el fan... El Falcon por el maná? Sí... La gente de ahí jugaba al Linnador... Con Surfing... Pero el Surfing está muy caro... También otra opción... Como el Falcon Blade... ¿No? ¿No estás mamma? Sí... ¿Pero es el mismo TV creo? Sí... Es el mismo tu barrio... Terrible... Con el mismo Wicho todavía... Ah... Round 2... Lo ha de haber soñado al Profe... No tenemos... Core de idea... No tenemos... Si la vuelta piqué al Profe... ¿Por qué es prohibido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ya pelea el TV para... Pagarle a su psicólogo? Hay que ganar esta... Que es mi último juego... Con Desolator, ¿no? ¿Qué? Con Desolator... ¿Lo jugado te pareces? No, huevo... Juega lo normal... De magia... ¿Está bien? Sí... Acá el daño físico... Lo va a hacer la Linnador... Ok... O sea... No es todavía tiempo... No le alcance a ver... O sea... Primero que no te ganen la Linnador... Saca bien tus ítems... Y ya... Me echar nomás... El parche es así... Ahora... En este parche... No puedes perder tu línea... Pues los equipos piquean... No... Los Infomus... Están piqueando el TV support... Sí... Para mover... Pesú... Ah... Verdad... Escuché una noticia... Que no... Han ganado con TV support... Los Infomus... Tengo que ver... Ser sorprendido... Sí... Simplemente... Piquearon TV... Y al final... Las piquearon... Otro HC... Y encontraron el TV... Pero el TV era el support... Excelente jugada... Pero el TV sabía jugar... Pesú... Que saque TV... Los TV supports... Que sacan medallas bajas putas... Sacan Maydas... Y se van juntas... Ay... Serían los clones... Para stackear... Me imagino... Si no... No le veo... Como lo han trabajado... Ni idea... Tiny medio... Está fácil eso... O sea... Corre... 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 Nivel 2... Tomamos 8... Ah... Ah... Rascas... Ah... No, el mago... A su madre... Ya... Lo logré, profe... Ya, no, ya es el mago... A su madre... Oh... 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 Quédate, Krypton... Quédate, bloquear el pool... Vuela, pollo... Vuela... 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 Oh... 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 Atento Macho con mi nivel 2... Lo puedo dar a mi primer... y... Matamos... ¿No trata de que pique así lo mismo? Cuando tengas slow me avisas si matamos al T.V. Si señor. En 5. En 3. No pues el T.V. tiene que avanzar, si no lo matan. Ya. No, 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 no va a salir así. Tranqui nomás, puleo. ¿Si? Ok, ok. El Tango se puede mucho, me dijiste Tango. ¿Centry? Si. Ya, pete, avance los killings. Voy con el... Corazón. Que es nada. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. ¡No! No sé, no sé. No, no, yo quita... Mira, si a muerte me da un cero Necesito un tango, va a tranqui nomas, va a tranqui, me he visto llegar a la lia Está viniendo, pero está viniendo el tangex Ya está, ya está, ya está, ya está Uy, Zapoyo casi lo ca... Es la mensaje, Roblo hay muchos fríos ya no tengo bruja? no tengo cuando cargo si hago el anillo va a estar bien no te ves muy malistas que cien de pinges buena zona? la hueva mi rey eh puede morir ah no 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 es normal no 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 te estoy jodido ni cagas no perdiste jk no no que no que pensando en el vanguard wevon no se que tan bueno sea el vanguard no se que tan bueno sea el vanguard todos mataron, creo ¿Dónde eres mi rey? Si no avanzan ellos no matamos Al lado en cacola vivo yo Ha bloqueado todos los campamentos Creo que me mató para hacerte Q Entonces saquea algún campamento Puedes saquear Ancients Ha muy bien matado acá El Wicho te para con los Kai No No Fácil le pego Fuera mucho no? Si Saqueame nomas el triángulo Este le vamos a jugar a farmear No podemos matar con el slow slow No me encuentro en Perú ahorita Si no ya lo hubiera llevado a procesar Que coma chicharrón porque le encargué a Mocho Que lo invite chicharrón a procesar Si se huevón a Mocho Enfermedad pedante lo siento He comido una hamburguesa ya De a ti a venir el equipo Se me cagado ya me ¿Quieres incluir un amigo arequipeño? No bro me lo he estado en mi corazón Ok Viper planets Tienen invi y el tiny No sigue aquí en línea Ahorita ya no esta Matamos si quieres el tiene invi está bueno, pero tengo vanguard tengo vanguard ah, mierda no tengo bajó, bajó tienes ahí? dio 6, así aguanta falcon blade saca travel si quieres lo vas a sacar de la invisibilidad se acuérdate de lo que te dije no vamos a matar, yo no tengo botas Allá fue, no es experto No, no llego, profe Corriendo no llegaba Falta el Tiny, falta el Tiny Falta el Tiny Gracias, gracias No, si le dije que estaba con envidia No te dije, juega a pushear al medio Entre más le presiones No, 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 no esperas que sea acá No, 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 no Resulta para los muertos Pobrecito, hasta acá la silla Ya ven acá, matamos, yo voy a sacar 6 acá Corre, estoy corriendo Con este creep saco 6 Si, corre, ayúdanos a creep Ya Fuert Déjame kill, déjame kill Ya, te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo Oh, te lo dejé, ah Si, si, si Papu Dante, te lo dejé el kill Oh, conchazucu Cuá Escuchamos abajo, Mocho, no hay nadie Eh, oh, el Witch está arriba Si, por eso estamos escuchando Me destrobaron los Angel, por lo que Me destrobaron los Angel, por lo que Yo tenía Faceboot si Lotto no era Yo? No O sea, jugaría Faceboot, pero no hay potencial de kill Ina, creo que podemos matar Si, si lo estudeas Si tiene guard Otra Star Métale, Stubb, Stubb, Stubb Ay, ay, ay Tiene gotas Claro, si le cae a tu Stubb No, pollo Farmea nomás, el Paco no farmea, acuérdate Si no te vas a farmear, no te vas a fuego No necesitas banquear ni siquiera Está subiendo, papu Ya, me morí Ay, ay, ay Estaba con bajado, mira Se salió, profe, se salió Eh? No soy amigo ni Arequipeño Tira al profe que me da la película con agua ¿Con agua? Mamá, ya acabo con unión con Chupetín Falible Trujillo? Chupetín Ahí, ahí está, arriba Estaba arriba, estaba arriba Toma mi línea, Mocho, toma la línea de abajo Toma la línea de abajo Está subiendo Hay una campaña publicitaria Toma la línea de abajo, Mocho Me invito a poner una película ¿Toma esta mano que era profe? Yo me voy a saquear Falta el Tiny, falta el Tiny El Tiny está arriba, el Tiny Si, yo le dije Él no lo pude matar Pero era eso O mi muerte El Tiny está arriba Ups, salió bien mi jugada ¿Qué vas a sacar con la jugada de abajo? No sé, desolí con una veía ancha a Thompson Ah, desolí con la jugada ¿Eso? ¿Pero tú vas a sacar? Sí ¿Pero tú vas a sacar con la jugada de abajo? Si Si, estás jugando a la menú de arriba No puede ser No sé, no tengo lore para nada todavía Si No sabría decirte rey Planeando sin plata ¿Quién me recuerda? Planeando sin plata Planeando sin plata ¿Tienes Haze, no? Si, tengo Haze Si, tengo Haze Attack y el Witch Si quieres Al tag y lo matamos Al tag y lo matamos Parnea tranquilo nada más Ya, ¿y ahora cómo lo matamos? Dime Ay, jejeje Perdóname, la vida ¿Qué es peso, señor? No lo dejes farnear Ahí está Dale, dale, Yuca Dale, dale Dale, dale Dale, dale Eso más, eso más Avanza, avanza Avanza No puedo sacar un Brawl verde Ya Te cagón, profe Puchá, pujá, pujá ¡Ah! Ahí no ¿Vale bien? Sigue farmeando, vamos Muy talentoso este TV, profe ¿Por qué? Mira que molesta ¿Ya tienes tu 6? Saca tu 6 Tenga, tenga libre, profe No, 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 ya puedo jugar contigo, ya Pero tienes que curarte Ya, te cayó el payada Si, ya te traen a mi zapate Oye No puedo ¿Qué hace aquí? ¿Qué tiene? No lo buscan allá, profe Al Krip, le cayó Toma, te dejo mi bota ¿Qué dices, Moog? Al Krip Ya está viniendo, profe Ya está viniendo Pero es que tiene Dos tags arriba ¿Qué tiene arcarnas el team? No es Travel, papo Dante No es Travel No podemos jugar dos héroes de Travel Sácate Facebook y Sanguenkaya si quieres Sanguenkaya ¿Tú crees que es Facebook con tanta magia? Pero... Pero no es Travel, pero eso sí estoy seguro Ay, 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 ay Travel no, Pepe Pero, o sea, tú vas en Sao y Sanguenkaya así, pelado Power Threats Power Threats si quieres Smoke, Mocho ¿Entra acá? Yo tengo... Yo tengo ulti Ya, Smoke Vamos Esto es jugar con Mocho Tú lo pusheas nada más Tú tienes que tener mana y vida siempre Para conectar con tu Travel Nada más Aquí Estamos llegando, estamos llegando Llegamos, Mocho Muere, 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 muere No benim ¿Otoni? ¿Otoni? Cualquiera de los dos ¿Otoni? Cualquiera de los dos ¿Otoni? Cualquiera de los dos El resto es para los muertos. El resto es para los muertos. Si, estoy conectado. Matamos, matamos. Mata y vete. Suficiente, suficiente. Sigue farmeando. Yo voy a matar en todas las líneas, pero necesito que ustedes estén puyándolas. Acá hay como 4 punteros. Así que abajo y medio, está libre si quieren hacer un kill. Si, si, si. Ya, la mataron a Yukita. Acá no sé si quieren ward. ¿Dónde, dónde? Pero no, no, te has mostrado mucho. Acá no más, mira al TV. Porque están todos, que siguen medio y abajo. Espera no más acá mucho. Si, no creo que tengan ward acá. Ojalá que no. Si no, ya los hubieran matado. Pero acá sí pueden tener ward. Puedes tipear mocho acá. TP acá escondido. El token no más. Te voy a matar. Te estoy viendo. ¿Está mal o el TV? El TV antes, huevón. Voy, 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 voy. No puedo pasar el team y me contraron. Ya, no puedo. No puedo hacer, tranquilo, tranquilo. Ay, 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 ay. Dale, evacuarte, matalo. Buena mierda, no sé cómo llegaron, pero buena. Espera, mierda, mierda. No, rangers, profe. Por eso te dije el TP acá, pomocho. Porque ellos pueden rodear acá, pero acá no pueden. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí tienes una bounty, y aquí tienes la farm así. Sí, estoy viendo la roma. No, 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 no. Pusha a tu medio, pusha a tu medio. Tú muéstrate. O bueno, ya ve por tu bounty. Bien. Ya dije lo que yo necesito. Ya dije lo que yo necesito. AXE no está listo. Ya está. Abajo, un... Uno que... Yo voy, yo voy. ¿Tú vas Mokko? ¿Quieres hacer algo? No. Así nomás estamos viendo. Mira, se llaman. Triki. Yo puedo conectar a... Ah, pero nada. Tú pushea, tú pushea. Debes estar tardado. Acá abajo pusheamos con los chiquistriquis. Por acá puede ser el Tiny. No tengo mucho daño. Tengo maldito de visión. ¡Cánchalo! Aquí es cruzado. Talento puro. Talento puro. Y ya nomás. Fácil. Se han mostrado otro line. Dante anotando para dárselo al pateo en el siguiente... Ya están anotando el nombre del chiquistriquis ya. Sí. El equipo lo voy a poner, pero eso... Medio matamos, ¿no? Tentos. No. Están jugando todos en top. Jugamos en medio nomás. Tampo ante medio, time free. Tampo ante medio. Tampo ante el pateo. Tampo ante el pateo. Tampo ante el pateo. Oye, jugaste versus con Taos chiquistriquis? No. No, no, no. ¿Tampo ante la clase de versus con Taos? No. Es que estaba... Estaba arriba. Estaba trabajando. Ya murió el yuka. Pujamos medio, puyamos medio. 18 chiquistriquis, acabate de ganar a ver. Estaban bosses a clase de los versus. Voy a tepear ellos por si acaso. Déjame, déjame sacar el velocidad de este. Aquí vamos, aquí vamos, back, 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 back. No, 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 no. Bueno, ya les dije, ah, se mueren su culo. Se has quedado, que reveja. Tengo BKB, eh. Ya está. Normal, caos, si te peguea un sanking con impale y ulti. Ahí vamos a ver si la puedes sacar. Eh, jodemos chiquis trikis. Para abajo, para abajo. Por arriba, que no está más, más por miedo. Pero, abajo vas a caer, pues. Y estás fuerte, tienes un... Bueno, tenías un haste. Tenías un haste. Pero ese es el Falcon Blade, pues chiquis trikis. Que tengas mana. Ya, abajo yo la armo, yo la armo. Pushe a eso nomás el toque. No han llegado todavía, hay tiempo, hay tiempo. Lo hicieron también chiquis trikis. Tranquilo, tú pushea, tú pushea, tú pushea, tú pushea. Ya, 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 tranqui, tranqui. Pushe eso nomás. Nada más, nada más. Está bien, está bien. Es una tier 2. Objetivo siempre, chiquis trikis. No importa lo que pase. Tu es la posición 2. Bien jugado Yukita. Es que, los enemigos están haciendo juego... Juego tonto, pues. Están jugando de 5 todo el tiempo. Lo único que van a hacer es que el TB farmee, pero... Pero nada más, pues. Ellos no van a tener nada. Mante, ¿crees que salga algo? No tengo saltos. Ahí le dejo el guante. Es el Mocho, esos smokes, huevón. Ya te leí, ya te escuché, perdón. Muchos moqueas sin ultis, pues. ¿Qué es esa mierda? Ni de tu, no. Con valor, por favor. Con valor. Estoy llegando ya, Mocho. Al Sankis me pueden matar. En 16 tengo TP. ¿Cuánto tienes ulti? 5, 3, 2... No hay nadie. Están subiendo acá. ¿Me ves aquí, por favor? Ya me han visto, ya. Es de línea y la copia me ha visto. Pushe la línea, pues. Yo voy obrando la línea. Tiene... Sankan Yasha, no muere. Tiene un tesoro. Ahí está. Desapé de vida, desapé de vida. Desapé, nomás. Porra, línea. No daño. No, farme, nomás. No pasó ni mierda. Eso es un kill, nomás, que intentamos conseguir. Acá hay un parateche. Pecho. Déjame solo pushe esto. No. El Sankin usó ulti. No, no. Vieron varias cosas. No vi la verdad. No uso ulti Sankin. Entonces me voy nomás. Yo quito, no me salieron, Peñonquita. Te desnivel. No, ya no. Ya te fuiste al cielo. Ve, 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 ve. Ya te fuiste al cielo, we. ¿Qué voy a hacer ahí? Está roto, Peñonquita. Déjame. Sí, sí, de ahí lo veo. No lo voy a consumir. Todavía está aquí el Tiny, no? Tiene daga. Esta manzana te sirve. No jodate. ¿Porque este gorrito tengo que comer fruta? ¿Qué pasa? ¿Qué me puedo sacar? Voy a sacar Shard. Yo lo voy a anular el TB. Ustedes se enfocan en matar a todos. A los Wons. ¿Es Moe, Mocho? ¿Dónde estás? Ahí voy, ahí voy, cabrero. Aquí sí sale, sí sale. Dame, dame mana, por favor. Yo no tengo ulti Mocho, por si acaso. Gracias. Pero, ¿qué es esa mierda? ¿Qué está haciendo, Yuka? Bien, Yuka. Nunca los haremos. Este huevón. Párate cara, Mocho. Párate, we. No, 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 no. Bájame acá. Los estaba mandando a sus ustedes. Estoy con NIMBY. El Shaman está atrás. Ah, se me cayó el Shaman. Voy, 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 voy. Ah, a ver que sale nada. Ah, la mierda. ¿Yo puedo llegar? Sí, llega, llega, llega. Llego, llego, ya. Llego, llego, ya. No, no. Me luce. Ay, yo... Y ahí está. Cinco segundos. Tiene Magic. Estoy ya sin vida. No, no. Ay, ay, ay. El TB, quiero el TB. Nada. Nada. Estoy ya sin vida. Estoy vapeando. Ay, ay, ay. Me procede, me procede. Quasi, Yukita. Yukita vino para curar el TB huevón. ¿Qué es esa mierda? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. 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 Buen cuidado, aally. Ay, ay. Ay.... Ya saló. Ay, ay. Si. Ay. 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 Ay, ay. 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 que es el chiqui-striq? me das velocidad, me das velocidad no entendi, explica en el contexto supudate, no te doy sino en la gargacha mi ven quien se entra acá? si te que le dicho que este ya no jugamos en torno arriba yo voy a jugar arriba, yo voy a pujar no hay mucho que hacer en el mapa, osea ellos están jugando solamente defensivos Tampoco es que tenemos un guardo ofensivo para jugarlo Ya, vale, está en Smoke, Chikistriki ya está fuerte Tú no mueras Chikistriki, acá hay haste Ethereum, Blade también pudo haber sido partido bueno para jugarlo, porque matas al tbbf En 200 tengo el silver En 200 tengo el silver Ya, estoy farmando y conectos con Travel Podemos escuchar esa tier 2, a ver que sale Mira acá atrás está el Yo no llego Míralo, 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 qué haces, profe míralo A suaret Capos, nosotros no pueden entrar, no tienen tb, no tienen daño No tienen daño No te pego el TV, suave Estoy atrás, estoy atrás Con esta chiquestrikes, con esta Matamos al TV, mira, mátalo, mátalo Buena, buena Ay, 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 ay Dale, 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 dale Dale, dale, dale No tengo nada, no tengo nada Pushen, 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 tier 2 Toma mejor posición Oh, chaca, le da vicio ¿Por qué le murió Timmy en esta pelea? Porque nadie había avanzado mucho Se va a meter si quieres Chiquestrikes Estoy sin manaya Vete, vete, vete Nos quedamos acá, nos quedamos acá escondidos Mira, mira, va a chiquier Voy runa Voy a ver Me cayó la avalancha Bien, es último, nos chocamos Quédate, quédate, quédate Va a venir alguien, los tres, los tres Mira, muere Qué miedo, profe Alguien va a venir No llego, profe Ay Ay Un palo pa' atrás Eh Ya, déjame, déjame Maten lo que puedan No se mueran, ah No, chiquisiquis Corre Ayúdalo Oye, ese agropato, huevón Váyanse, váyanse Ya no llego O sea, mira, si tu posición O sea, si tu, no sé, el héroe más importante del juego está muriendo Mete tu culo ahí para que te maten a ti, no a él, o sea, les traes un poco Yuyukita en la sombra Sálvenlo, sálvenlo, pequeños Tiene BKB ya Era Linken Si no Si, Linken, Linken, pues, para que no te hagan caer las stones Y si vas a matar el TB, tienes que picarle BKB Para que no te cambie de vida Bueno, los wards, pues ya en línea, los que no hacen mucho ¿No intentamos un Roshan? Puede ser, ah, puede ser Oh, Roshan Tiene meta, no tiene meta No tiene meta Un wards acá puede ser también, para hacer mejor el Roshan A ver, no tengo velocidad Oye, si le das blue flash a la... A la Lina Tiene tercera, para que dice Roshan Que la había dado Alguien quiere algo de esto ¿Está mirando? Por la Lina, por la Lina, por la Lina No, no están mirando, no están mirando ¿Vos, salimos con Smoke y Chaross? No 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 que yo todavía no te fíes de que sólo yo voy a armar peleas tú eres ahora el que debe armarlas también líneas líneas para conectar luego si 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 dale dale smog es bueno ahorita mire están yendo el lugar escuché a tu chiquistrequis no seas obvio yo estoy los mantengo puxado pero si me cago un stun de esas manos ya al piso claro yo la tengo yo la tengo ahí está bien está bien no mueras medio ya está ya está y está y está acá la el el terro ya no déjame un minuto para mi lotos también muy que buen ítem mira 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 lleguen 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 nada que cuidado trae a entrar nuestro guapu dante defiende el guapu dante si 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 dónde está el guapu dante ya me vi el guapu dante avanza no más hay un guapu dante dale 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 avancen habilitan a los otros no hay dos no hay dos no hay dos voy 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 dame velocidad blog de ataque acá está el tabe profe eh vamos push, ya murieron dos es un push saltes nueve tu arma el guapu dante que también puedo armar ya atento dame velocidad o grito o grito 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 Acá mira. Ya murió, ya murió, ya murió. 30, 30, 30. Muy fácil, muy fácil. Voy ampullando. Puedo saltar a... No hay prisa. Prioridades, prioridades. La prioridad es esto, ampullemos esto. 30 tiny, 30 senti. Objetivo. Mira, aguanta, te lo voy a jalar y tú lo jalas después, ya. Ya, pero con el siguiente, ya que estoy en la frente. Jajaja. Ay, ya. Atento, yo creo que chapo al llama mejor. Mira, mira. Mándale a tu primera. Ya, ahora. Chicasique está quite duro. Ya. Tranquís, tranquís. Fega eso y vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre. Ya se hizo meta, vámonos nomás. Seguir farmeando. Ya la cagaron, ya. Chutipitos. Uy, que... Que sabroso. Uy, me lo cojo. Ya. Todavía tengo Roshana. Sí, esperemos que se te vaya la meta. ¿Cuándo te te queda? Un minuto. 30 segundos, por favor. Tenés puxando a esa mierda, pues. Juega más agradecido al Chiquistriquis. Porque esa se le fue la meta. Chiquistriquis, ¿quad? Es un verdadero carry. Los demás estarán listos, ¿no? Los demás estarán listos para conectar con la segunda vía al Chiquistriquis. Acá el Chiquistriquis va a morir. ¡Ya, grosor! ¡Ya, grosor! ¡Ahí tiene ahí! Le quedan 50 ¡No! ¡No! Se le quedó soparito por ya ¡Sale! ¡Sale! Forcemos, creo Sí, sí, muere nomás chiquistriquis Yo estoy llegando, muere nomás O sea que estoy dentro Un Sentry A veces Sanky ¡Al piso! ¡Muere, muere, muere! Ya te doy loto, tranqui Ok Tranqui Ok ¿Sabes? Pensé que iban a seguir peleando ¡Uy! 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 ¡No tiene meta! ¡Cúrenle a chiquitriquis o algo! Si pueden ¿Dóna? ¡Muere, mete cuerpo! ¡Nos perdemos al profe! ¡Este bien! ¡Este no! ¡Yo ya estoy sin vida! ¡Vámonos! 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 ¡Qué gato! 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 ¡Ay, prometedad! ¡A su fare! ¡Qué gato! ¡Tienes el support más tanque del juego! ¡Y estás atrás bufeando! ¡Tienes dos mil trescientos de vida! ¡Mira! ¡Tienes el setenta y nueve por ciento de la vida! ¡Mira Tulina! ¡Treinta por ciento! ¿Y estás jugando atrás? ¡Bona el culo! ¡Mierda! ¡Ya te dije! ¡Mierda! El topoante se come un epicentro y yo también ¡Tú te lo podías comer! ¡Fuera del contexto, Yuka! ¡Tú también cómetela! ¡Cómetela! ¡Satanico, no? ¿Qué? ¡Satanico! ¡Sí creo porque... ...porque no aguanto, no aguanto nada! ...te hace mucho daño, te hace mucho daño El topoante no tenía que morir ahí, tío ¿Cuál es un buen match contra Lina Medio? No hay... No hay match, ¿no? ...contra Lina Medio No, este también es un turno Están abusando de la Lina Tocan Lina y ya se despreocupan del medio pues El Kunkan nada, profe O sea, no es que el Kunkan le gane pues No, la Lina no tiene un counter directo en la Lina Pues más que nada, juego en explícito Es como un Viper más o menos, ¿no? Parece que es muy avanzable Si tiene... El Viper tiene counters, la Lina no Bueno, y la Lina no pierde impacto, ¿no? Sí, o sea, la Lina al contrario del Viper Conforme avance el juego Tiene más impacto Buena, buena, Yukita Ya está dando el cuerpo ya Bien jugado Jajaja ¿Refe? Jajaja Estoy farmeando, ¿no? Ah, sí, la matamos ya, pero... No, trae a Jukka, por favor ¿Yo qué he hecho ahora, por favor? Morir pues, huevón Sin ningún sentido Yo confé en 8 ¿Ah, sí? Sí, estabas con Dada, Gustavo Chucha, sorry, entonces Jukka No, no, no El papárate le tiró a Blahorn Eh, nada, esperamos en Visión Esperemos en la Aegis Para la próxima, para la siguiente caverno apagante Invitamos a otros dos alumbos Vale Vale. No me van a imitar, no juego. También tenemos forzas, yo ni siquiera estaba enterado. Normalmente sería, oye, por si acaso tengo forzas, cualquier cosa miren atrás. Los saco de la pelea, ¿no? A la mierda. Tiene crítico. El enemigo está haciendo un juego muy básico, ¿ya? La tortuga. O sea, más o menos, ¿no? Y si éramos un poquito mejor las cosas, sería un pan comido. Ope, jugamos lo básico. Mira, puedo jalarlo, es lo mismo, pero necesito acá el... Ya estoy ya, estoy listo ya. No, no, no cae así nomás. Si cago... Ya no, si cae. Ya fue el video. Ya mira, lo volamos los dos, ¿ya? Velo, velo. Dale, yuca de mierda, mete tambores. Pégale esa bobada. Ya estoy ya. Ahora marquea, ahora marquea. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Tiene silver, rey, tiene silver, que ya. Ya te compió, pe. ¡Ah! ¡Toma esto! Ya, ya está, ya ganamos. Venga, las cobras, pe. ¡No, chiquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mar! Se le salió el cruzado, huevón. Ahí los tiny no comió. Y pega mucho ese tiny ahí atrás. ¡Ay, chiquito! Sí, sí. Se cubrió todos los árboles. Ya, papu adentro acá, pues, ganaremos la magia. Yo tengo el auto, papu adentro, no te preocupes. Ahí está, ahí está. Ahí está, otro. Sí, 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 otra vez. ¡Ay, cae! Compró el Shaman, ¿eh? Yo baiteo, papu adentro, tú lo matas. ¿Por qué mejor? ¡Vámonos, huevón! ¡Vámonos, vámonos! Sí, ahí viene este video. Sí, se ha comprado acá. ¡Wii, wii, wii! Ya, pe. No, 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 no. ¿Aegis? ¿Aegis? Sí, Aegis. ¡Qué chiquistrecker! Ya sabes cuál es la única forma que te puedas matar. Hasta te diría, sacate cueras. Con besos, Atalix. La referencia, chiquistrecker. De hecho. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Vámonos! Voy a ir al tratamiento de mi enfermedad, profe. El trabajo. Paso 7, por favor. Eh, ¿dónde está Jukov? Va a la manera de ir a tu smoke. No, no, no. El sharp, ¿quién coge? Dale, Jukov, ya. No, es el chap, le mufea a su... Jukov! 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 No pensé que ibas a stanear. Jukov! Está leíble. El logro está malagrado. Fifi no stanea de cerca, pero sí, de lejos. No casi. ¿Me haces eso? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Necesitamos descontar a uno. En la magia. X3 que se va a tomar a su mente. Pues puse a X3 que tienes Aixis. Yo tengo BKB y Lothis. No, no. BKB, BKB, BKB. Ahí viene. Sale el perro que meto, ¿no? Buena fuerza, buena fuerza. Ya es, aquí hemos, ya metió meta. Ya la cagaron. En la magia. Que se le vaya y puyamos nosotros. ¿Qué es eso? Eh, es mi item. Oh, choro. Ah sí, la policía. Me robó ese ogro. Pansó. ¿Quién es el Motecito? Hay uno que dice, ¿sabes a mi Motecito? El Motezor debe ser, por ejemplo ¿Quién es el Motezor? No es el... ¿No es el Motezor? Ah, el Motezor Ya, vamos pues, ya se le acabo, ya hay un Dedea ahí ¿Qué es el Motezor, por favor, yo pido? ¿Qué es el Motezor, por favor, yo pido? ¿Qué es el Motezor? ¿Qué es el Motezor? ¿Qué es el Motezor, profe? Terrible, voy a estar juntando con el Motezor, profe ¿Qué? Zutlas, por favor, ogro, ¿puede ser? Para que dure más, profe ¡Qué es el Motezor! ¿Qué es el Motezor? ¿Qué es el Motezor? ¡Hala mía, Rekul! No tengo posición ahí ¡No, peleamos, normal! Como la hueva ¿Qué es la mina? Yo todavía tengo con esto Mata el Shaman, a esos huevones, a cualquiera ¡Cotección! ¡El Profe no hay! ¡Qué asco, mierda! ¡Qué asco! Yo estoy comprado todo para poder ir sin a mí, ¿no? Confía en Yuki ¡Eres Gemicent! ¡Papu, Dati! ¿Te has jugado contra Shadow Shaman, Tiny, Sanky? ¿Está bien la de esto? ¡Tiene la sacada! ¡Y por si acaso a mí no me gusta rebañar a la gente, ¿eh? ¡Papu! 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 ¡Imagraba! ¡Papu! 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 ¡No hay chiquis** que se entiende lo que tiene que hacer! ¡Papu! ¡Papu! No. ¡En qué tiempo! Aquí está. No me va a volver a pasar. Otra vez por tanto me está grampoteando, ¿no? ¿Quedó una? Falta... un minuto y medio. Para el Roche. Si, pero... pero se han muerto. Si plantamos... ni bien subimos plantamos a guardias. Fuentes suports. Es que me le digan detenerse Ayúdenme, ayúdenme por favor a dirigir esto, den ideas tampoco se lo escuchan No, no te dejo jugar, ¿tenemos un War? Yo tengo haste Metes War, metes War, me meto yo Alguien kill vale, ya, puxa eso chiquistriquis Mira, mira un Tiny Corre, corre, corre Dale, dale, ya Tengo satanic, ¿no? No, 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 no Y detección Oh, la detección Tranqui, tranqui, puxa, puxa, puxa Falleció, profe, falleció Tranqui, tranqui, puxa, nomás Tranqui, chiquistriquis, mira acá chiquistriquis, chiquistriquis Hala, no, no mire, no mire Chiquistriquis, guadalo, chiquistriquis Ayayay Ayayay Todavía tengo BKBA Todavía tengo BKBA Todavía tengo BKBA y satanic Ah, se me quedó Date, guad ¡DATE! Nooo, no me salió Hola, Daga, hermano, lo maté a profe Cuidado Uy, está chiquistriquis Ay, está chiquistriquis Páquenme a mí, déjenlo a él Pega, guad, pega Ese más, ese más muere Ah, si, no tengo, guadalo Pullá, puxá, chiquistriquis ¿Se lo jala? Uy, lo jaló No pongo que a mi, está Oh, chiquistriquis, tienes botella, ¿no? Sí Pasa, que uno de cerro, mira Es un chiquistriquis Pega, pega la torre Sí, ni acá, he echado un día Ese perro no me ha venido a matar al profe Ahí está A ver que venga Se cae como que se monta Vente Ahí va Mata, chiquistriquis Chiquistriquis, guad, déjalo, profe, déjalo, hur ¿Qué pasa de mierda? Saludos a la edición a sus caras Ya han hecho los duros de estos jugadores de este juego Esa huevada del tini está fuerte, ¿no? Está fuerte si no ves, pés Uy, está con todo Uy, 2000 puntos me han dado Puchis, a ver, boche que dio. ¿Tenías caverna de lina, chiquistriquis? Sí, 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 tenía caverna de lina. Me lo había morido, ¿no, profe? Ya me voy. Ya, piso. Nos vemos, muchachos. Gracias, que pasen bien. Uy, tengo caverna de doble, puch. Uy, Yarit. Nos vemos, campas. Pasen bien. Chau. Chau, chau. Buenas noches, gente. Estamos mañana, ¿no? Ya no voy a aprender, ya. Voy a ir a ver película. Y nada, pues. Adiós, chau. Chau. Quiro. Este Quiro, lo hago, hostia, ¿verdad? Está con cero gatos. Vayan a que baile, pez. A menos que baile, ¿no? Por el raid. Buenas noches, buenas noches. Acepten el raid para que se vayan con ese hueón que está con cero gatos. Acepten el raid para que se vayan con ese hueón que está con cero gatos. Gracias.